Así que digo y repito que bienvenidos a lo que creo que va a ser el último capítulo de la campaña de Bretonnia Crisis Definitiva con objetivos especiales de campaña que me gusta mucho este mod que nos marca una campaña mucho más larga con objetivos realmente marcados me gusta mucho, me gusta mucho este mod quizá lo que me ha fallado es que ha habido como un endgame que no ha salido o no termina de funcionar pero creo que una campaña así con objetivos tan marcados me mola y estamos muy cerca de terminarlo hemos conseguido acabar con la región de los túmulos, ahora vamos a por el clan Skrari y después el último reventaremos al enano acuchillándole por la espalda al puto Zorek Cejo Hierro bueno, que ya sabéis que del color que tiene la ceja tiene el hierro, ¿vale? sigamos, 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 pero último capítulo ya está marchando, bueno, pues podríamos ir quizá con el ejército más pequeñito, ¿vale? con este atacaremos aquí misión, misión Plagascaven, ¿eh? misión Plagascaven, vale, me quedo esto necesitaría un turno de reabast espero que por lo menos pases por aquí y no y no comas basura esto me obliga a ¡ey, ey, 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 ey pero esto qué puta mierda es bueno, oye, pues me toca hacer este movimiento espero que te da un turno de Plagascaven que no me infecte aquí porque podría ser bastante salvaje y malo y malo, y malo, y malo, bastante malo aquí no, 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 no me hace falta no me hace falta reclutar nada el ejército se haga la bendición de la dama así que llegamos cargados vale, vamos a ir haciéndolo de pasito a pasito suave, suavecito vámonos para aquí delante tenemos a Bianca de Sanbater que lo que quiero es atacar aquí y ya directamente se quedaría solamente con un asentamiento que es este de aquí parece que el enano le partió la cara por el camino conseguir acabar con el clan con el clan Skryer está en la palma de mi mano, tío en la puta palma de mi mano y voy, eh, y voy y voy, vaya que sí voy vale, vamos pagando cosas y vayamos subiendo niveles a la vez que vamos jugando tenemos a Blanca de Sanbater y... y, 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 y y... a la hora de desgría la excelencia campesina bueno tampoco está muy bien marcado esto tampoco está muy top pero voy a poner este voy a poner este no me parece importante pero vale aquí nos ponemos el del orden público y más adelante si hace falta pues ya cambiamos vale bueno a ver hay una putada aquí que me he comido una emboscada y... y... sí que es este, ¿no? claro es que ha acabado mi turno dentro de territorio amigo y me he arrabastecido de la hostia pero de la putísima hostia y aparte tengo a Tomás Augusto mi vino que... oye, me ha venido muy bien jugarla una... una derrota útil gente lo decimos ya lo decimos ya nos marcamos esa cuñadez derrota útil vámonos vámonos creo que sí, eh creo que sí creo que sí arma objeto hechizado de eso sí que lo tengo eh, puente este y el modo del dragón, ¿no? hostia, no, las maduras de plata son peor eh... bien ponte el... esto y esto vale ataco a este no quiero atacar en esa... en ese... hostia, 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 hostia es el ejército bueno es el ejército muy bueno muy bueno sigo sin renombre porque los tengo gastados allá Tomás Augusto mi vino eh... atacas sí se pira también bueno, los tenemos por separado creo que no pueden ayudarse uno a otro así que es mi oportunidad para hacer la putifiesta, tío vamos autorresolución bajas, bajas si hiciera falta nos volvemos para atrás y nos recuperamos, eh bien uno muerto uno muerto este seguro, vamos este también es autorresolver, claro bien bien y... ratio de bajas que tenemos lo debemos plantearnos tener una buena batalla contra este es mucho proyectil poca caballería buenos héroes saber de los cielos saber de la vida habría que entrar con este ejército que tiene más maná como principal y yo creo que sí yo creo que sí que se puede ganar pero nos podríamos exponer a una contraofensiva bastante fuerte eh... aún así como marchando podemos volver la putada de quedarse por aquí es que te comes emboscadas así que sería de lujo poder matarse a este vamos a subir los niveles y vamos a plantearnoslo porque igual igual es bien guardapelo de siriene resistencia física 15% quítate esa mierda bien aquí lady borciad jajaja jajaja tío tío qué grande eh... a ver tenemos que atacar con este como principal y este como secundario puede valer la pena hacer aquí una unión de tropas yo diría que sí yo diría que sí 17-20 20-20 sí 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 así es vale con este ejército atacaremos aquí eh... tienes que acercarte solo un pedito más es muy importante que tengamos un tío con un hipogrifo adicional porque con esto es con lo que yo puedo ganar batallas curándolos y tronchándolos mira puedo yo directamente autorresolverlo aunque hay una baja ahí de héroe no me parece preocupante creo que esta también era inmortal pero... hombre me rompe todo el esquema de ataque ¿qué tipo de campo de batalla es? clarísimamente la juego ¿qué potencia tiene él? pues que tiene artillería y que tiene dos unidades de proyectil de larga distancia él no tiene magia que me podría trolear mucho pero tiene dos de ratas ogro y tiene un horror de una abominación de pozo infernal que si yo les empiezo a cazar a proyectil le hago daño lo principal es que nosotros podemos tener tres héroes de combate cuerpo a cuerpo voladores y puedo curarlos ¿vale? o sea solamente con eso solamente con eso esta batalla podríamos pensar que ya la tenemos ganada así que así que si nos quedamos en una posición donde el proyectil enemigo no rente ponemos aquí hacemos la ratilla hacemos el puto ratón esto está mal las caballerías aquí por favor vale todo esto está oculto estos no hace falta que estemos tan cerca vamos a distraer un poco ¿vale? vamos curando y vamos metiendo más vientos de magia van a avanzar no tienen intención que venga el héroe empezamos a curar a tope empezamos a curar ¿hay alguno que tenga regeneración por sí mismo? no no lo tiene hay guardian así que podemos atacar con estos juntos muy a gusto me espero tío me espero me espero me han visto la unidad de infantería vale esto aquí esto aquí hombre este lo que tiene es una poción de curación y encima reduce cuerpo a cuerpo alrededor está bien está bien cura quien quieras todos se tienen que curar vale tú creo que estás a tope muy bien muy bien peña pues a trabajar ¿no? a trabajar igual no me hace falta ni sacar esto a los ratonovich él también busca no curemos aún ya habrá tiempo vale mi intención es que lo rodeen y empezar a tirar mucha magia ¿vale? y que me impacten las artillerías también sería gozadera vale estamos trabados vamos a por Ixtone curación ahí vortice aquí creo que ya fliparse un poco creo que ya fliparse pero no me molestaría porque el vortice se hace otra parte venga lo tiramos con este aquí vamos chicos ahora sí que podríamos tirar el otro de defensa podemos ir combinándole ya que lo tenemos dos veces tenemos dos líderes buen impacto compañeros buen impacto buenas ramitas joder buenas ramitas y dentro de poco hacemos otro de relámpagos en cadena me está tronchando bastante aquí esto me está tronchando bastante pero yo lo que tendría que hacer es ir es ir golpeando ya nos hemos hecho al líder uy 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 ves 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 que despiste uy 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 la artillería que rica lo tira lo tira me da tiempo a tirarlo me da tiempo a tirarlo menos mal no cúrate con eso algo está también va de lujo tienes mucha magia aprovecha es un gustazo de hechizos y encima tener dos uno de vórtice y uno estático que uff y estos tres héroes juntos que también es de locos vale me quedan 49 reserva energética tengo tengo mucha recarga energética mucha 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 en el momento nos peleemos la abominación las ratas solo se están borrando este parte del ejército como veis cero problems yo creo que incluso ahora me puede venir mejor este 17 no lo tengo mejorado tíos lo tengo mejorado pero yo creo que con esto ya gano partida incluso yo creo que con esto ya gano el match si reventamos a la abominación del pozo incluso podríamos proponernos salir con todo esto las ratas son estas que se han venido por ahí yo creo que no a que buena recuperación tío la habilidad esa que después le puedo hacer como una explosión de vida lo mismo que tienen los fénix está recuperando un huevo de vida ya se le ha acabado esta tío lo de demasiado horrible para morir si tiene sentido para recuperarlo es la hostia mira la artillería ha soltado lo soltó pues mi objetivo es matar a esta bien rata sogro bueno oye pues ya me han mirado el momento es ponerlo rápido o ponerme a fijarme de cerca de uy que cosa más bonita se ve y como y como está hechísima peña cúrate tú yo creo que esto se está correcto esto se está acabando este ejercicio estaba marchando así que esto lo tengo que matarlo o ganarle y curarme curarme claro lo aquí esa ya no hacía falta curación resurrección vaya batalla que que si no hubiese tenido un bosque podría haber sido un dolor y me he hecho un perfect como un piano tío y arezca lo la arezca gracias compi gracias 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 que buena batalla me ha subido me ha subido la moral me ha subido la moral porque la emboscadita esa que me hicieron yo digo coño a ver si ahora que tenía esta zona completamente controlada también a ver si ahora esto se me va de madre pero no no han llegado las hechiceras y han dicho meteos en el meollo veis el ejército enemigo meteos ahí los tres gañanets dicen mira no van a decir de mi que soy un cobarde señora es una estrategia de mierda pero como confío en usted lo voy a hacer y pum 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 de todo tío relámpagos no se cometas de casandola una toda una fiesta toda la puta fiesta de la espuma vale pues podríamos seguir avanzando hasta aquí no ya no me quedaría movimiento me puedo exponer a una emboscada otra vez ¿verdad? correcto no llego a mi territorio con este si con esto si embosca a la rata me la suda que no te puedas curar tu lancero de mierda voy a emboscar a la puta rata yo al 40% no mis ganas mis ganas peña mis putísimas ganas vale pero esto está hecho vale ya tengo el menos 10 de sirviente vale está bien está bien denji gracias por su prea gracias ay que te has quedado mis morros cookie ¿cómo vas? ay ay hijo puta eres como hay otro ejército dentro igual ahí me toca hasta jugarla pero tengo un ejército también bastante táctico contra un scaven bajas medias preocupado vámonos no es mucho dinero no pierdo no pierdo peña vengo aquí capturo peliña vale vámonos esto es esto es proyectil especial tío yo lo que quiero es quizá esto venderlo esto es clima desagradable para mí no me excita mucho pero llamo de dragón espada matadragones todo relacionado con los dragones esta es fan de juego de tronos quiero adoradores del grial no no progenie del glorfinial vale 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 si lo voy a vender ¿cómo voy a hacer? ¿para qué caigo esto? ¿para qué coño me hago esto? esto es un problema vale pues esta parte va bien esta tienes que seguir robando tecnología o a ver si lo consigue en algún momento porque estamos en perspectivas de poder confederarnos por tecnología a repas de leones y a su facción eh no sé a plorar esta zona omelette du frumage nos hemos firmado una paz con los condes vampiros ¿por qué? porque me estaba molestando muchas cosas me estaba molestando muchas cosas tío me da mucha rabia que a verla no se moje me da mucha gracia que 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 no se esté mojando tampoco este señor que se esté pegando contra los putos escaves así que si yo puedo atravesar este territorio lo que voy a hacer es irme a ayudar contra los escaves del sur o quizá venirme aquí a liarla vale vámonos pude reclutar me cayeron las de renombre bueno bueno vámonos vámonos hecho y experiencia vale otro menos otro menos que se quejen los del imperio de mi hombre no te jode vale aquí que ocurre que tenemos corrupción de Zeng 66 por aquí que estaría el cambiante haciendo el canelo puedo que yo tenga el cambiante por aquí infiltrado sería feo eh aquí tengo cuatro y aquí tengo cuatro es que no las puedo combinar tengo que pasar como sea me sigo comiendo daño tío que puta mierda de territorios de verdad que asco tío que puto asco es que no hay puentes en ninguna zona no hay puentes y no termino de comprender el porqué pero bueno este ha cruzado y estos dos están camino de cruzar que no la da tío está mal tío no me mola eso tío no me mola gaskey este ya está para entrar y llegará seguir dando por el culo a estos y vamos vale cacip grimaz seguimos con nuestra idea de que hay que conseguir mucha pasta vale podemos seguir cascando por aquí y estos cabrones que son los que me molestan era por hacer algún intercambio pero no me hace falta no me hace falta no me han atacado mucho estábamos por aquí hemos subido de nivel con los dos parece que ha sido una una buena batalla vamos hacia aquí a ver a ver loguen tú ya has conseguido acabar con estos que ha sido justo lo que hemos hecho en el último capítulo quiero más ataque a dios estamos muy cerca creo yo estamos muy cerca y a los enanos les vamos a tener que trincar porque yo creo que los ejéritos que estamos llevando en el sur contra el clan Skrair lo tenemos hecho así que así que hay que que o atravesamos este territorio para acá o nos venimos para acá esto puede hacerse este territorio creo que aparte muy bien recuperamos esto y nos quedamos tan cerca del señor enano que casi lo podemos oler está bien a ti no te puedo mover pero el resto sí quizá lo podía haber hecho al revés lo quería quitarme esa mierda vaya 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 ejércitos de proyectilazo que llevo esto contra enanos puedo puedo morir puedo implosionar no 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 puedo hacerme estos vale estos me dejarán tirado así que hay que tener en cuenta que hay algunos que se van a ir los de Karakadrin no sería lo mismo culto de Sigmar no hay gran cosa Berlan tampoco Remas Luchini aquí sí que hay cositas muy ricas que putada que sean dos turnos vamos hacia el sur contra enanos pues voy a hacer una de cada porque no me puedo hacer dos del mismo mejor ya pero por ejemplo a mí me me puede rentar más incluso en vez de tener estas tener esta unidad que es hibrida vale con un ejército que es casi full proyectil estaría bien hay buena caballería si hubiese podido ponerme dos de cosas acorazados lo habría hecho o incluso bueno o de este tipo pero tengo 18 así que no me vale voy a ponerme mira lo que puedo hacer es ponerme una de estas y voy a ponerme otra de estas vale con eso quemo y mejoro el ejército una puta barbaridad con Zinedine Zidane aquí vale estamos al máximo vamos a pagar la caja vamos 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 quizá vendría bien hacer el ejercicio de reclutamiento de las fronteras estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero sobre todo porque hay muchas hay muchas zonas en las que tenemos que tenemos buen reclutamiento pero es más central porque no sabíamos si en el momento en el que empezaron los endgames nosotros vamos a tener que buscar una posición central casi de de desesperación pero no ha sido el caso con este no llegamos al siguiente turno pues tendremos que marchar vale marchamos acabamos aquí este territorio no este territorio no es nada mío no hay problema yo creo que aquí no tiene que haber nadie una cosita parece que aún así llego al siguiente turno no haría falta marchar por si acaso hay alguna sorpresa elfa aquí bien y este que venía de refuerzo a estos dos vamos a hacer una cosa no creo que sea tan arriesgado lo que voy a hacer vale vamos a quitar vamos a quitarle el cerro del orco por la vía rápida todo esto ya está hecho en el norte no llego no llego y sabéis cuál es la putada que si me quedo aquí me van a hacer el chaflán no llego no llego si le quito eso no puede regenerarse bueno, perdón, perdón sí que puede, sí que puede curarse sí que puede escucha, me tengo que preocupar por la vida de esta que me la ha reclutado en un turno me recluto otra, si veo que falla qué cojones, tío no me lo pienso, no me lo pienso vamos a Endaye Endaye, obviamente autoresolvemos aquí ocupamos, vale no va a poder meterme todas las unidades porque yo tengo 10 de guarnición que podría obligarle a que haga un combate por turnos y eso creo que sí que sería bueno para mí creo que sí, para que no masifiquen mucho el proyectil o quizá la mayor parte de ejército de aquí es de proyectil, podríamos incluso permitirle que entrara y rusearle la salida todo eso dependiendo de donde ataque cada uno vale, ya ha recuperado curón vámonos pues reclutamiento más barato en el siguiente turno lo veo ¿tienes cositas? no, mucho vale creo que hemos movido la mayor parte peña, si no todo sterlet jungler ah, coño sterlet jungler mira, igual no, vamos ni de puta coña estamos hablando de que Kruehenheim tiene una guarnición que es de locos no quiere la paz es lo único que tiene quizá podría quedarme para apoyarle enano o quizá podría sudar de él lo que me jode que si igual me voy este tío sale y me troncha pero yo creo que los senanos deberán de posicionarse en algún lado ¿no? no sé no hay ejércitos cerca no hay ejércitos cerca pagar 2653 pavos para ver qué ocurre no me mola mucho todo esto no se puede capturar hasta que se destruya el pilar del rebaño me tengo que preocupar por esta zona o sea, voy a quedarme con un puto ejército aquí por miedo a que me ataque pues si me ataca pues ya me... yo que sé estará fuera de Kruehenheim y quizá se le puede meter mano pero con Tauroxy y un ejército tan grande vamos por muy bien que lo juegue con esto no lo gano es imposible es imposible tenemos tenemos toda esta zona todavía por jugar que aquí me han abierto un poco el cacas no quiero que me molestes o igual que no quiero que me molestes este no, es que este no llegará este puede atacar a Embrun si le bloqueo o no por esto vengo aquí buenísimo ahora este ejército no llega aquí y con el hada hechicerda que por muy no, ataca al de fuera, tío van a tener lámparo esto y esto no lo puedo separar porque esto refuerza y esta organización del asentamiento están juntos así que sabéis lo que os digo que pierdo esas unidades bien edad hechicera tiene un potencial que no depende de cuatro unidades de infantería quizá depende de que estos se mantengan con vida y funcionen guay juntos y yo no estoy en guerra con sí, con este sí pero con este no con este sí y está chetísimo, tío bueno, vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa lo primero es quedarse esto y defender desde dentro ¿vale? porque encima aquí tenemos murallas pues me planto esto para que me dé en un futuro también más munición me voy a poner lo de más reclutamiento local aunque a priori no lo vaya a poder utilizar pero voy a petarme todo esto de arqueros para defender las murallas de hecho, mira este y este se van a unir y voy a reclutarme otro que tengo de espacio vale bien 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 vale ahora lo que quiero saber es que esta gente esta gente me quitó esto me quitó esto ah, y ahora no quieren la paz vale me van a tronchar me van a tronchar por todo por el puto Summers Falford este pero me van a pegar la del pulpin y yo creo que queda claro y si emboscas lo mejor sale es que no se ha movido mucho, tío y no sé si es porque no puedo atacarme lo mío o porque directamente se ha quedado ahí a verla venir con este con este yo no estaba en guerra y con este sí 33% no salió bien no estoy llevando nada aquí directamente pero también es cierto que dentro de poco recibo en estos dos aunque este lo pierda y seguimos ganando niveles a ver una cosa esto va un poco en pelotas el otro no pero no hay talismán para ti vaya cosas ya que pase lo que tenga que pasar no me voy a preocupar por la vida de esta señorita no me voy a preocupar los elfos son buenos haciendo asedios porque te focusean muy bien las torres y aunque ahora las torres les hagan menos daño lo normal es que me exploten no me caliento no me caliento me falta que me falta por mover héroes creo vale estamos hablando de llevar un poco la zona de reclutamiento al sur porque aquí no lo hemos permitido en brun no llegan pero en brion sí que lo tengo y hay que pensar que brion es grand set y muret no está tan lejos del sur creo que tampoco rentaría mucho el el hacerme uno el hacerme un sitio nuevo costaría mucho tiempo creo que este que encima que está a nivel 5 y a nivel 4 y tiene bonificaciones al rango de reclutar caballerías que esto habría que subirlo vale para hacerlo mejor con mejorar de reclutamiento local y todo hay alguna tipa que tengamos por aquí esta en dos turnos flanelca y nita la tendríamos por aquí no hay nada serio por aquí no hay nada serio señores el picoteo waldon sería a nivel 28 podríamos reclutar alguien temporal y que vaya reclutando cosas y ya está no tenemos a ninguno marcado que sea especialista en reclutar no sé nos sacamos uno de nivel 7 y y le y le fomentamos que lo haga ya está solo para eso pero empieza a hacer ejército de hecho aquí vamos a cambiar esto ya que estamos le damos a este también algo que en castelbrión sería útil quizá esto para tener más más dinero y ponerme más reclutamiento de este tipo de este tipo tampoco lo veo tan guay no sé con todo esto podemos hacer cositas muy sexys vamos a darle aquí y ahora sí que vamos a cambiar al coste al reclutamiento local más dos unidades al siguiente turno es cuando necesitaré que las tropas de nivel 2 se recluten bien pues vamos ahora mismo a tropas de nivel 1 por la dama por la dama gracias gracias de estas podría hacerme 2 de estas podría hacerme el resto me convendría entonces no consumir los azules vamos a ir contra si todo va bien vamos a ir contra enanos igual vale más la pena hacerme escuderos a pie estos consumen mucho hay que pensar ejército para matar enanos escuderos a pie a tope armas a dos manos llegar y abrirles corazas y después hago de caballería girón gracias por esa suscripción de nivel 1 igual que during zar ambas de nivel 1 gracias compañeros a ver y podríamos rellenar de nivel 2 y hacernos un ejército muy rápido muy 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 rápido este no lo podemos hacer que nos dejaran tirados esto lo tenemos ya petado y voy a ir a assembly nada tío nada gente nada me toca construir y pasar turno creo que todos los frentes los tengo controlados de reveal libre hecho no hace falta no hace falta no hace falta tampoco pelear por el centro de de bretonia lo tenemos controladísimo tenemos 2 de crecimiento vamos a subir este que podemos ganar más pasta burdel ox aquí ganamos más dinero brion esto tenemos que esperar carca son subimos esta mierda curón no creo que tenga que subir mucho más no creo que tenga que subir mucho más no habría subido esto de las granjas pero bueno así se quedó coño tío coño tío vámonos la badía de los compañeros de alegría que no lo tenía vamos vamos me acabo de fundir un montón de pasta así que ya tampoco podré construir tantísimas cosas vamos a hacer el segundo edificio de este y peña con mil pavetes tampoco me da para mucho tendré alguna tecnología por aquí por subir algo robar tecnología quiero que la hagas bien la verdad vendría muy guay y mira ya que estamos reparamos este decreto en el piña boot vamos a poner este ya está pasamos turno gente estamos muy cerca creo yo muy 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 cerca literal en ese juego no sé por qué esta facción me recuerda al juego de kingdom under fire es muy similar y literal en ese juego las elfas oscuras están bien hermosas yo creo que no hay elfa oscura desagradable es que ni incluso la anciana gelebron la anciana gelebron tiene su punto sobre todo cuando se ducha con sangre y tiene los días buenos pero no hay elfas brujas no hay elfas oscuras malas no las hay esa mierda no existe esa mierda no existe y no vamos a caer también en la típica frase de borrachos de ninguna mujer es fea por donde vea no todas las elfas están bien aparte que me gustaría en algún en algún registro y decirme si os viene a la cabeza alguno a mi no a mi ninguno hay en alguna ambientación y no me vale los elfos esos de harry potter que para mi no son elfos los elfos estereotipo como los tenemos aquí hay algún elfo gordo en algún sitio mira me han matado a la blanca fuma enanito sin nieves que cabrones tío putas oye yo esta facción ya acabé con ella no ah no coño que ese no es mío ese no es mío estaba intentando defender algo que fue mío pero que al final lo perdí hostia vaya se hacen fuertes oye al final no me han atacado bueno me han atacado me han rodeado vale seguimos avanzando oye no me me ha sorprendido que no me hayan abierto el hojaldre la verdad bueno teníamos una misión rápida por hacer vale que es tú aquí y tú ahí opa yo esto lo quiero esto bajo mi punto de vista aunque no sea lo mejor para Bretonnia está dentro del territorio de Bretonnia nos hemos vuelto muy territoriales aquí Diego eh yo quiero atacar el asentamiento no a ti vale porque el autorresolver me lo desregalan vale y así muere todo y ocupamos esta mierda también ok ok joder tío si es que si es que lo teníamos a huevo los anteriores días pero hay batallas que te ralentizan batallas que te impiden avanzar como tú quieres y esta campaña que yo creo que la teníamos muy bien enfilada muy bien hecha se nos fue enquistando día a día tío se nos iba enquistando 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 día tras día tenemos mucho crecimiento guardado aquí estupendo vale ahora sí que ya podríamos ir con Lowen coger el camino largo hacia la enanidad y creo que lo puede hacer muy bien aunque aquí que hay terribución vampírica todavía bueno y aquí cambiamos por lo de Loren no sé me ha hijo puta hijo de puta tío sabes lo que te digo que llevo el ejército de Lowen llevo el ejército de Lowen y no me cago en tirarle aquí no me cago tío no me cago te reviento te reviento sé que tiene un muy buen autorresolver de hecho me sale mejor que si lo hubiese jugado yo pero pero que hijo puta pero pero que zorros no sé ni de que ejército era de estos cabrones vaya tela ni siquiera me han permitido salir para ponerme este este pues como se llama tío esta actitud de ejército para poder avanzar cómodamente tío poder reabastecerme y que no me coma emboscadas como han caído han caído en su propia trampa que se jodan que se jodan que se jodan que se jodan bien fuerte no me disgusta tener un ejército así proyectil caballería tope para cazar silvanos y movimiento para cazar silvanos voladores o lo que me moleste y una cosa ah no estoy a tope estoy a tope vale ok que zorros tío viejos putos zorros del bosque venga ahora lo consigues crack pues no este es no sé anecdótico pero este era importante este era importante si adechizzer ¿qué pasa tío? ¿cómo lo llevas? nada aquí matándote pues venga ahora sé que quieres la paz ahora que me estás rodeando es un poco toca pelotas tío eres un poco toca pelotas pero vamos a hablar vamos a hablar ¿sabes a mí lo que me interesa? que me devuelvas esto Summers Fall Fort ¿vale? Black Chasm ah no eso se lo tengo que quitar se lo tengo que quitar pero por ver como lo valora lo valora bastante bien pero si yo por ejemplo te dijera que te puedo dar no no creo que pueda darle esto no puedo no puedo no puedo vale será la bravas no llegamos pero algún día llegaremos el hada hechicera volverá el hada hechicera se experta en volver aquí tengo alguna opción de reclutamiento no pero creo que estamos bien creo te comento que tienes paralizada sí 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 justo lo he visto lo he visto lo he visto tío gracias gracias lo vi esta ya le toca meterse dentro de un ejército clemencia no hay local pero hay aliates qué lástima no poder ponerme las dos cuatro una de buitres buah regalado tío vámonos bien bien está está bien y qué más cositas tengo por aquí me puede llegar a gustar porque todavía cumplo con los límites de las unidades especiales serían dos unidades de caballería con movilidad y encima tileanas vámonos de remas y de luchini bien está bien este está reclutando y este y este le falta un hueco solo le falta un hueco alguien te va a prestar algo quizá aquí me vendría mejor algo de infantería como pueda ser esto que sea una puta escoria no un mortero un mortero caballería arqueros y un mortero cruel vale siguiente siguiente el señor recruiting ahora ya tenemos más espacios espacios que puedo ir a granset y muret pero ya no puedo ir a ferignac no puedo pero yo creo que te va a tocar ir hacia acá por lo menos quizá hasta tengas que llegar a castigo carcassonne vale queríamos matar enanos me puedo sacar 5 más de estos bien ya tenemos el máximo de 10-10 de unidades especiales y no habíamos quedado que aquí vamos a hacernos tropas de no es que de 2 turnos no me hace falta es que no me hace falta y creo que no me viene bien vamos a ponernos caballeros del reino una putada no tener caballeros del reino y nos podríamos poner es lo de reclutamiento aliado es que no me queda casi nada vale ya tenemos el ejército 19-20 y no me queda dinero así que está bien está muy bien y cuando pueda el siguiente turno creo que ya tengo un héroe para cambiarlo guay hay que llegar de una manera coordinada aquí y encima intentando impedir que nos hagan la emboscata vale la emboscata del bocata aquí la magia acaba bien la magia está bien la magia está fluyendo vale el último ejército que tenemos aquí hay que incorporarlo hacia este frente vamos con esta simplemente quiero venir aquí quizá me troncho a algún héroe tenemos hasta el caballero verde ahí vale y estos ejércitos una vez aplasten aquí estos ejércitos aplastaremos los enanos de esta zona una vez que los scabers no sean problemas estos scabers los cerraremos y chapamos al enano y nos hacemos la puta campaña me lo veo venir ya en mi cabeza está funcionando ya en mi cabeza ya está ahí eso es mierda no nos confiemos prefiero avanzar así porque no me fío de nadie ya no queda nadie lo veo o sea sé que dentro no hay ni dios vale borgas ya tengo provincia al completo quiero más orden público hasta que esto no me haga falta vamos a ponernos y no puedo ah coño no tengo dinero me falta muy poco dinero pero es verdad no lo tengo vámonos aquí y subimos esto bien compi quiero que revises lo que ocurre por ahí y tú quiero que hagas lo propio que te quedes aquí intentando que no te embosquen pero esta peña la vamos a tronchar ya y están en la mierdísima pero no quiero la paz con el scab no quiero no quiero no quiero no quiero un añito en el vicio grande caio que se noten esos buenos caballeros bretones bueno vicio del bueno bueno vicio del bueno bueno este reto entre comillas creo que podíamos calificarlo como un semirreto quizá esto se esto se se consigue tío esto no recluta con ningún nivel está pensando en poner algún tipo de proyectil especial tíos aprovechando que puedo reclutar pero que cojones recluto con este tío tengo dinero tengo espacios no bueno que coño no tengo dinero no tengo no tengo dinero tío no tengo un puto duro con estos deberíamos llegar de una manera coordinada hacia la zona enana y creo que aún es pronto así que marchas y vamos a ir juntitos siempre juntitos el piña boot yo no lo quiero vale te lo quieres cobrar tú si por favor el piña boot siempre ha sido mi predilección 13.000 pavos vale ya tengo dinero para reclutar ahí esa localización es que no me va a aportar nada más que problemas y devolvemos a los estalianos como buenos bretonianos ah que ya tengo ahí una de lanceros ya no puedo pillar más vale todo esto se refuerza con lo que puede el reclutamiento global es que ya lo tengo pillado me estoy haciendo el ejército nuevo para defender la parte sur de bretonia el león el de lano moreno que se venga para allá no sé no sé roba tecnología a lo que quieras a lo que quieras roba tecnología aquí bien bien cuanto antes robemos las tecnologías antes nos confederemos a repas de leones y antes conseguiremos nuevos problemas porque creo que es lo que va a ser esther lejonglar esta es la del imperio y nos vamos hacia esta zona vale no son los mejores ejércitos de hecho todo lo voy a unir ay no coño que no podía que no podía que no podía que no podía verdad que no podía porque son del mismo tipo pues canaliza canaliza y consigue magia que son del mismo tipo son todas unidades aliadas vale y la señorita Gasqui esta sigue con su rollo con su rollo extremo Karaknor la capital y para mí va a serlo para el silbano pues da lo mismo pero para mí lo es para mí lo es bien quiero esto ok parece que me ha complicado un poquito la vida entrar aquí vale otra cosa joder que he controlado vale creo que ahora mismo si hemos movido con todo no 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 lo del norte lo del norte lo del norte que sorprendentemente no me han atacado hostia ah pues tengo un ejército mejor enfocado para troncharme este y el almirante culo papel me lo quiero quitar de aquí que tengo que jugarla la juego que no tengo magia pues me jodo creo que le puedo ganar de calle lo que tengo que pensar es debo rusear pero tengo dos velocidades tengo infantería tengo caballería es una batalla de arca de las de arca negra tiene alcance de artillería pero tampoco debería de preocuparme mucho dos unidades de artillería de lanzabilotes de repetición creo que debo esperar hacer un núcleo de infantería potente para que llegue todo cohesionado dos unidades o dos destacamentos de caballería para que lleguen por los flancos y ver que ocurre yo creo que le gano de calle creo y chancio gracias por tu prime gracias pero no me interesa dividirme en dos flancos tío voy todo en uno y esto por ejemplo va a correr para allá y esto va a correr para allá así sí y nada gente lo voy a llevar basic ¿vale? yo creo que esto debe ir así el alcance de la artillería aún no llega pero vamos me voy a meter ahí dentro pues hasta que no entremos no corráis hasta que no entremos no corráis pero sin correr una vez que travesemos eso ya habrá que correr pero ahora mismo no podemos curar los que reciban proyectil vamos a correr ahora ¿están disparando aquí? vamos aquí aunque no salga muy a cuenta creo yo no es que no salga nada a cuenta me sale más a cuenta empezar a tirar algún pepinillo contra unidades de saetas me la pelan las saetas vale ahí directamente todo mi frente voy a terminar muy debilitado seguramente uy 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 ¿qué pasa ahí? igual me he llevado alguna del arca de las almas si no me he fijado deberíamos de estar un poquito más atentos porque me da la sensación que aquí con el alcance ¿eh? de las de las sígueme sí me estoy comiendo sepias y ya dos veces me lo llevo me lo llevo de me lo llevo de garbeo vale chicos yo creo que la batalla se puede ganar así medianamente cómodo ¿vale? pero deberíamos de ir ya repartiendo algunos movimientos vale chiquitos si nos quedamos parados ir a mal bueno es que al final los proyectiles estamos metiendo presión lateral que es justo lo que comentaba me van a tirar ahí un cirulo y por aquí otro y ya está y a disfrutarlo bueno se lo voy a hacer a curar un poco unidades de frente lo hemos tronchado cuidado ahí no puedo hacer nada no puedo hacer nada y tampoco tengo tanta gente ahí ah pero ese es el teledirigido tío puta se ha liado se ha hecho un lío vale pues es un ejército como podemos ver que bien jugado tiene mucha no sé tiene mucho que aportar ¿no? yo creo que sí tienes tocadas a perseguir bueno 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 eso duele pero no puedo hacerle mucho tío para evitarlo la verdad voy a curar un poquito ahí buen reinforcement ya me olía que alguno se iba a reagrupar que muchas unidades agrupadas le estamos permitiendo que me tire otro cirudo me da a ver que el ejército se retira pero el líder no ¿no? no esa manticula esa se viene arriba correcto el tipo no se pira gratis hay que intentar compensar un poco las unidades que nos quedan y unidades que oye que pueden todavía absorber un poquito de daño no se va esa manticula me está mosqueando a ver si se ha bobeado una batalla tío good hey por de puta vale vale ahora ya se va vale no creo que llegue a atacarla y se va a ir con vida muy puta medusa zorra guarra speaking gracias compañero gracias por la raid gracias bienvenidos bienvenidos seguimos con nuestra campaña de bretonia con el mapa de all world mapa mod mod mapa modpa modpa de de all world donde tenemos un nuevo mapa en total world warhammer 3 vale y estamos ahora mismo limpiando el norte de bretonia de putos elfos oscuros una pregunta ¿cómo se hace para marcar y que queden fijas las líneas de sobre todo las del alcance del enemigo a ver yo no lo tengo fijo no lo tengo fijo creo que sí que se puede poner yo lo tengo con la barra espaciadora que le des pero si la barra espaciadora le das sale como un desplegable que puedes abrir por el lado creo que si creo que por ese lado te saldrá lo despliegas y puedes poner que se quede siempre yo considero que que se quede siempre puede ser muy incómodo y puede ser muy feo si tú le das a un botón y aparecen creo que puede ser mucho mejor pero eso es al gusto quedo la mocha hostia mira quien viene también a ver si el norte se me va a complicar la encarni este ejército lo tengo que trunchar entero parte por parte tío parte por parte no podemos no podemos salvar el mundo en dos días vamos a ver que hace mi amiga pero creo que viene fuerte viene muy fuerte eso es costero esto es una esto es un ejército normal vale este no es uno de arca negra este si que podría entrar en territorio no se si llego en un turno todo esto toda esta parte de mapa es como muy amplia vale vamos a sacarlo en Houtmont que si que podríamos reclutar bien no se si me equivoco haciéndolo en este sitio pero creo que necesito otro ejército aquí adicional los vientos de la magia aquí como son menos 5 quizá valga más la pena ahora mismo aportar por aquí por un señor de contacto de contacto erótico incluso cambiarlo por ese los de nivel 7 nuevos existencia por el 15% está bien porque los esfuerzos juro si te hacen un focus de ballestas de repetición te bueno pues te las ves y te las deseas eh lo mismo vale vale como me cuesta tanto de mantener estas putas unidades esto que coño es a ver a ver a ver no eso no está bien esto si está bien lo otro no está bien me sale ahí una cosa de locos a ver si no tengo los votos pero pero escucha es me parece muy caro me parece muy 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 caro hostia 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 muy muy caro sin votos son caros pero me pensaba que no tanto me pensaba que no era tan locura porque es que las cosas por su nombre eso es una locura tíos una locura vale ya hemos unido con todo y me sobran 5000 pavos vale porque tenemos que seguir haciéndonos ejércitos esto es así esto es así de esclavo de reveal libre subimos 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 aquí mismo como veis por mucho dinero que ganemos como tenemos tantas bateas que librar tanta peña que reclutar tanta mierda que solucionar no conseguimos avanzar del todo la bretonian way of life out of contest me he visto una peli ayer muy guapa la batalla del dragón es coreana y es la precula del almirante mar de fuego os la recomiendo mira no había escuchado nada ni una ni la otra lo que ir a ver tu vas como yo en la mierda el tema es que voy con una hechicera que si que es mierda pura tirando magia causa miedo y causa terror pues mira se lo voy a poner esta de caballería esta de 51 no esta de 52 a ver lo normal por lo que estoy viendo es que palmemos me he confiado yo un poco viendo hostia no está full no es un no es un stack de 20 estandartes es un stack de 15 y en mi mente igual hasta puedo autoresolver tronc anal venga peña va que aún así que aún así estamos cerca de conseguir el final de la campaña tío lori gracias por tu pride gracias por tu apoyo quizás estaría bien hacer un repaso de votos sí sí estaría muy bien estaría muy bien de hecho permitidme que lo lleve al extremo la gestión de grupos así mismo esto carne de puto cañón que es de la guarnición esto no porque es de mi ejército principal esto obviamente no porque es lo que me tiene que hacer ganar la batalla y esta tienes que estar tocando los huevos con hechizos de mierda que no nos valen la pena y yo que sé y ver y ver que hacemos y ver que hacemos la verdad tiene artillería él va a llegar antes que yo lo único que podría hacer es gasta artillería gasta artillería gasta artillería que ahí me da la risa gasta artillería no 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 gasta artillería y puede venir este disparar con los proyectiles no es como otras batallas que hemos podido tener eso no funciona así si me persigue esto sí que puede funcionar así mira los arqueros al final se quedan en otro grupo y disparáis a este solo por distraerle ¿vale? porque el ejército se tiene que ir a otro sitio y la caballería nos tenemos que ir directos al turrón también lo hemos metido de daño aunque este tiene regeneración de cabeza además siempre que estén comate cuerpo a cuerpo por el yelmo del kraken vale sígueme sígalo 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 a ver es importante que que actualicemos nuestros objetivos sin cuña ni hostias ¿vale? quizá pueda ser más interesante irse rápido señorita usted siempre moviéndose y llevándose al kraken de fiesta tío anda que no habéis visto vosotros kraken o quizá habéis sido el kraken de la fiesta o el kraken de la de la discoteca porque hay tíos que tienen vicios muy muy oscuros vale nos piramos y tú tú lo dicho ahora mismo no me conviene se está comiendo toda la fucking Trump los que habitan bajo tierra un par de mamonetes de la guardia negra o Heaton a la Karibis por favor vale ahora mismo esta infantería sí que no se va a retirar se va a quedar aquí hasta que gane o que pierda y oye que estamos consiguiendo trabar unidades de proyectil y todo y no está mal eso eh vale ahora sé que ya nos metemos en esa retaguardia vale esos proyectiles no les puedo permitir que metan un solo tirito más la puta es que veo que sí que estoy comiendo mucho mucho daño eh uh toma alientito que me hay comido alientito rico sin procurar mis tropas hostia tío me noto muy frágil ahí eh me noto muy 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 frágil tío no he podido comer tantísimo daño tío las unidades de guardia negra está claro que son muy buenas pero tampoco es que sea eso un defarrame de generar daños salvo que seas una tía grande claro y realmente se está pegando contra infanterías no sé no creo que lo que estoy viendo son los estandartes esto está más íntegro de lo que parece sí 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 eh señorita que se ha parado guarda 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 lo que sea aunque quizás seguir disparando a la carita y sea mejor opción ahí viene aliento a una anida que se retira grande ahí sí señor la turba de campesinos te molestaba abajo abajo los campesinos viva los esclavos hijos de puta no sé dónde está la guardia negra mira por ahí hay una y ahí hay otra no está en mal sitio que viene al final te vas a quedar solo caraponcha otra vez entramos contra la guardia negra y después nos volveremos a retirar pero si alguno le puedo meter una carga bien estará interesante madre mía tío pues tenía preocupación por esta partida pero pero al final no está saliendo del todo mal ¿no? creo que se va a poder ganar salvo que este tío desmoralizable no puede tenerlo es algo que no puede tener hay otros los que sí que lo tienen pero este no y si le quitamos todo lo del suelo ¿qué va a hacer con su vida? siga usted siga usted es muy triste lo que está haciendo la IA aquí hay veces que digo no la IA lo ha pensado bien mira lo ha hecho bien no en esta ocasión gente en esta ocasión está haciendo el Canelo la Caridice ya está a punto de palmar y aquí la persecución está siendo buena muy buena muy buena muy buena enseña quería atacar pero te molesta me voy que queda la puta hidra de guerra mira lanzas tío una unidad de lanzas está bien señorita que se me pierde si es el más fuerte este de 44 mierda surprecha todo lo que sea de este grupo va a ir a X 27 y una polla mi doctor lady Anod nurse of the realm Blackhead at speed we fight for Bretonnia at speed orders ready lo bueno es que mientras hace la animación no me termina de soltar la galletita ¿no? es que está regenerando a tope es que no le meto no le meto nada no le doy ni risa cargamos con esto cargamos con esto si vemos que esto se retira muere o lo que sea valoramos la posibilidad de que este señor se haya quedado solo que tenga que bajar le metamos una rodeada de tres pares de huevos con todo y oye y ya está o si se retira pues estupendo sería lo mejor se retira es lo mejor vale parece que ha muerto esto ¿no? hemos matado todo menos lo de este señor menos este señor que si encima en combate cuerpo a cuerpo se puede regenerar igual yo le pego y le hago un favor bueno cuando el impacto no cuando el impacto no pero es triste es triste hemos conseguido ganar bien vale bien porque al final no pierdo ninguna unidad y no puedo reabastecer pero quitarme a lo que el felhard aunque venga una auténtica invasión de druquis de slanes porque también viene slanes por ahí entre este ejército que va a reabastecer porque me ha atacado él y el y el que me estoy haciendo creo que esta zona en el norte lo tenemos muy 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 controlado muy controlado y respetando el tabletop caps era muy bueno el ejército este era muy 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 bueno pero con la cuña con la que habría hecho que haces bastante más pupita sí pero estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo pero al final cuando empiezas a cambiar de formación que ahora activo la cuña que ahora no pierdes como un poquito de movilidad que en un principio lo que quería era alcanzar rápido los proyectiles y ya está pero tienes toda la razón quizá en alguna ocasión se podía haber activado la cuña y meter más pero la cuña cuando es contra monstruos individuales tampoco me termina de no sé de convencer del todo sí podía haber hecho más entradas y salidas hostia tío hostia 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 necesito quitarles el el lore legendario de aquí pero de todo esto no hay ninguno que sea arca negra parece que son ejércitos normales parece que sí tío hay pinting ¿no? una unidad de la guarnición ah pues no lo sé no me he fijado en burun no esto no puedo defender bien aparte de dos ejércitos distintos ahí además se lo quedan estos los de modrin se están creciendo un poco la hechicera me han atacado ¿cuántos? me han atacado cuatro ejércitos tengo muy buenas unidades tengo las murallas pero creo que es un poco venirse arriba intentar la movida ¿no? porque este encima vuela y puede llegar y destrozarme no creo que sea capaz de mato oye vamos a jugarla en plan ultra rápido ¿vale? vamos vamos a librarla en plan ultra rápido ¿por qué? porque yo tengo mucha caballería él tiene muchos proyectiles es un ejército que aparte tiene muchos héroes y creo que ese duelo me puede interesar o sea jugarlo rápido no de quedarme dentro a ver qué ocurre no 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 me renta no me renta porque cuando llegue el vampiro lo normal es que nos vayamos todos a tomar por el culo pero si yo por ejemplo con mi unidad de Pegasus con mis héroes yo le rusé a esto lo mato rusé a héroe lo mato rusé a héroe lo mato y me voy curando si después veo unidades de arqueros que salen corriendo juntas voy y les meto caballería y yo qué sé y quién sabe si al final viene el vampiro lo enganchamos con estos dos vamos curando le disparamos un poco y lo matamos y ya nos lo quitamos de encima por lo menos nocturno puede ocurrir puede ocurrir puede ocurrir por ejemplo este frente me da un poco de agonía este frente da puta agonía tío por ahí llegan los condes vampiros pero habíamos creado que lo íbamos a librar rapidito este ya no da tanta agonía y hay una hechicera de nivel 4 y este pues es la agonía pura seguramente hay algún proyectil por ahí que esté oculto porque si no vamos le hacía un pim pam pum pum me plantó ahí y me troncho los jinetes de halcón pero los jinetes de halcón tampoco son tan problemáticos creo que hay que apostar por reventarme este lado directamente vale y creo que si son estas las unidades que hay ni los héroes me harían falta porque los héroes los podríamos incluso reinvertir aquí vale aunque unos vuelan y otros no unos vuelan y otros no y después por ejemplo dejas esto aquí dejas esto aquí dejas esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y esto ahí controlamos todo y controlamos todo y nada tíos a ver para que mentir si bien los voladores que se lleven cuatro tiros no creo que eso no valga para matarlo pero vamos a jugarlo ya prefiero que salgáis de manera coordenada por dos puertas va a ser más rápido para vosotros así que curación lo primero si tienes que salir por la puerta todos aquí vamos primera curación aquí hay que troncharse al virgin ese antes de que salga ese ejército si no ya hemos hecho capullo entramos con todo la caballería ya hemos salido hay uno de lanzas pero lo vamos a evitar si nos rodean con alguna unidad que sea medianamente principal podríamos hacerle un poco la rata los proyectiles me pueden limpiar todo eso también bueno eso me ha caído ya no disparará más lo que vale con las caballerías esto va bien esa caballería ya no me gusta esta caballería o se queda con esta tía o no hagan nada que pasa que pasa hay que matar hay que matar hay que matar héroes desde que llegue eso y después irse me está costando mucho darle me está costando bastante y eso que va montada que debería con la bonificación contra el ande haberle abierto el bullete lo hemos matado aún no coño que triste bolador que venga aquí que hay mucho proyectil que mata igual que ni venga me estáis tocando los huevos hemos matado ¿no? aquí ah no no está ahí está ahí una última galleta mientras se retira joder que grande si señor no lo mato no la mato tío bueno pues que se vaya a rotar vámonos se pide se muere vale puta vale matáis unidades enteras o tampoco valéis para eso a coño va venga va joder vale vale podemos entrar por esa puerta ¿cómo estamos? atacando aquí con el volador también esto no esto ya tiene que ir bien no me lo creo tío no me lo creo ¿dónde está el volador? ¿dónde está? ¿dónde está el vampiro? está el puto vampiro tío que no lo ve míralo ¿dónde está? el perro lobo fey enchantress vas a hacer una locura y esto es lo que no puedo permitirme es que eso se me ha tecao con vida los voladores los quiero aquí ¿cuál podemos enganchar algo de esto? vale la caballería está entrando todo dentro ¿no? metele a esa esa no se puede ir y esto están subiendo vale aquí está el colega vale la locura que quería hacer era esto era pero te ha mejorado ¿eh? a lo loco vale nos hemos tronchado la heroína vamos a por los guardianes que quedan aquí y voy a tirar también una copita yo creo que me me gustaría que me hubiesen rodeado mucho más tío me hubiera gustado que me rodearan muchísimo muchísimo más que me dieran por todas partes uh papito pues no me va a dar tiempo a tirar otro creo ¿eh? entonces yo creo que muero creo que muero pero me gustaría intentarlo ¿eh? me gustaría intentarlo tío le estoy haciendo bastante daño bastante daño y si después lo consigo que creo que lo voy a conseguir lo tiro ahí es rodeadísimo lo tiro si me puedo curar lo que sea tío pues vámonos no, no jugué ahí mejorado al rollo me está tronchando la caballería me lo estoy intentando tronchar sí eso es verdad hostia como le deja al ejército tío se lo deja a blandiglú y esto mientras que va disparando claro, claro si este es el rollo este es mi meta de batalla vale es momento de ir aquí con todo es el momento es el puto momento es el puto momento necesito que tengas la frialdad tirarse otro yo creo que ya es un poquito exagerado creo que está muy cerca de por irse vamos a hacer una explosión para ayudar descongestionar un poco esto y si me voy me guardo maná tío porque después voy a necesitar ¿qué coño estáis haciendo? desgraciados oye que igual me quedo 10 segundos más que igual sí que igual me quedo un poco pues peña me lo estoy comiendo señorita es un momento tira la sepia tira la sepia tira la sepia como se te está quedando el culo ¿no crack? no hombre para ganar para ganar la batalla no está mira todo lo que queda pero el daño que le hemos podido chuscar a este amigo es muy interesante y le hemos tronchado al general también cosa que yo no sé tío dudaba que tuviera la puta capacidad para poder ayudarle vamos con la de hechicer aquí perdón vamos a ayudar a la de hechicer aquí y con todos los caballeros después de hacernos estos guardianes del bosque hostia tío hostia no 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 que coño estoy haciendo anula anula mayday mayday no 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 puedo vale vámonos chicos chicos vámonos 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 que te vengas hostia que no puedo entrar gente que no puedo entrar que no puedo entrar con el hada hechicera y no me queda gente para que dispare y justo ahora hostia puta me quedo sin el hada hechicera y no puedo darme la vuelta ahora eh si no pierdo la partida ya vale está claro que la partida la voy a perder vale pero la pierdo ya joder que rayito hostia que marrón tío oh que tronche la puerta es estos ¿no? porque aparte tiene acecha que la puedo salvar ay dios mio oye yo no tenía refuerzos que me tenían que salir algo que había dejado de reserva si no no puedo perder ese bueno esto lo puedo perder recuperar y después hacer las torres desde ellos y también hay que tener en cuenta que esto yo considero un error es un error no es un error esto yo considero un error de hecho es un error de hecho lo es porque aquí habría estado esto fresquísimo y aquí poco daño voy a poder hacer esto me lo van a capturar ya 15 guardianes no me preocupa se hace un poco complicado esta partida guau tío oh desaparece pero eso eso tío eso eso vamos eso vamos tío ahí hay más ahí hay más muertos que en un 0 y 0 ahora uy 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 dolores ah que me disparan ah como son colegas se dejan entrar unos a otros y si me aprovecho y me cuelo porque meter el efecto mortis aquí sería la bomba si aprovecho y me cuelo ojo ojo deja la puerta abierta Maki no no lo puedo no lo puedo no puedo no puedo no puedo métete no puedo tío lo he intentado y ahora mismo aquí el combate sostenido no me interesa nada pero lo que se es por ir matando un par de cositas más y si que es cierto que estas plazas no son muy buenas para hacer entradas y salidas pero hostia que marrón tío parecía que iba a poder entrar parecía que me iba a colar parecía que me iba a pegar la colada yo creo que esta ni también lo puedo hacer no me lo puedo tirar a mi misma que puta lastima vale el tema es lo que comentábamos aquí esto de hacer entradas y salidas no va muy bien no hay espacio tío pero sería de locos sería de putos locos y esa unidad está a punto de palmetear si somos capaces de levantar el vuelo con alguno pero escucha una cosa es que no me sea agradable la posición para hacer entradas y salidas otra cosa es que no estén moviéndose este se va a escapar que se va a escapar y este quizá también nos tronchanimos los jinetes de halcón pues me echo todo tío y por qué coño no me dejan pegar a la puerta por qué porque la ciudad como la ciudad es mía aunque ahora mismo lo controle él yo con alguien que está montado a caballo aquí no puedo hacer nada tío hostia eso no me había pasado nunca tío hostia qué lamentable hostia qué triste tío nada nada no los pillo no los pillo no los pillo no los pillo vamos aquí hostia qué tristeza tío y ya digo ganar es imposible pero pero qué rabia tío qué rabia con las lanzas hostia con el mortis aquí tío es duro eso eh de no poder tronchar una puerta porque la ciudad es tuya qué duro es hostia qué duro es tengo un defensa de 76 lo normal es que me vaya por liderazgo tío no poderlo rápido esto está perdido tío mando niña que abre la puerta es de locos eso porque es que el tiempo de captura para una niña tanto cada como esta es imposible estos son voladores no pueden capturar es muy muy complicado hacer eso muy 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 complicado voy a plover de los túmulos con una carga de caballería de cinco tíos una carga en cuña eso es casi como las unidades de Warhammer Fantasy que hacían así chiquititas ojo viste quién es el caballero andante infiltrado quedan tres que rabia que rabia tío que rabia si lo que puedo hacer es intentar irme con este y curarlo pero como me están atacando asentamiento estos se van estos se van esta hostia esta es indesmoralizable y tiene acechar bueno yo no perdí la batalla yo perdí la ciudad pero yo no morir no morir no morir bueno a ver me rodean y obviamente me revientan pero por las jajas yo me meto aquí una curación ligera no no menudas batallas te sacas épicas total a ver esta dentro de lo que cabe si que ha tenido un puntito épico y quizá en vez de quedarme ahí pegándome con todos esos putos elfos silvanos que aunque queden muy pocos no se terminan de ir hostia tío yo quería terminar la campaña hoy y en este capítulo no sé cuántos habrá puesto ahí 1328 muertes el ejército de Gisbrecht Eskelan que quería huir de él porque me daba miedo bueno yo sé que estos ejércitos me ganaban pero este me daba puto miedo porque claro mi posición era quedarme con estos tres juntos y al final ha sido mi ratonera ha sido una ratonera muy dulce porque hemos reventado la mayor parte del ejército de los condes vampiro no sé si este le ha llegado a matar creo que sí a los héroes tampoco les he dado caza y podría haberlo hecho por eso digo que al final aunque la batalla haya sido épica en el sentido de que hemos hecho muchas bajas para la mierda que teníamos pero no nos queríamos retirar pues es un poco putada tío como ha terminado al final ha alzado al puto Gisbrecht Eskelan que cabrón que cabrón y había una unidad de fúnebres que no hemos llegado ni a ver hostia estarían ahí con el hada hechicera que éramos los dos con acechar y no nos hemos visto ni el uno en el otro que puercos carlos si te está quedando dormido vete a descansar no te preocupes te preocupes yo es que soy muy cabezón tío yo es que soy muy 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 cabezón aquí ha habido cambios estructurales de aliados muertos ah vale sí herido y Matías es que no tenía el nivel suficiente para ser inmortal eso es una putada vale ya tenemos dos nuevos líderes buenos ok tenemos opción ah claro es que ahora tengo opción a un nuevo paladín más 15 la fuerza no me parece mal León Du Bois León Du Bois eres mi hombre no le mejoramos mucho el ataque pero sí que le mejoramos mucho la defensa y mucho el punto de vida puntos de vida buscando que quizá pueda encontrar el amor con una damisela de la vida bueno empecemos por el principio vale que hay cosas que tenemos cerquita somos unos putos cabezones y vamos a ayudar al imperio vale estos ya avanzan esta parte está hecha yo a usted le di un objetivo y lo está cumpliendo a rajatabla autorresolviendo como a mí me gusta esto lo normal es que me permite autorresolver también aunque estas unidades estén un poco tocaditas me cae una pues oye ahí lo cae ahí lo cae hay problema otro que para su lugar tenemos opción de reclutar algo interesante pues no mucho la verdad bueno pues mira uno de caballería te vas a poner ya está nos quitamos un global tampoco pasa mucho vale Grimhall gemas buenísimo vamos a poner aquí lo de control y más control y más y más crecimiento wiki wiki este vale este está hecho lo bueno compañero quieres coger el camino largo porque eres un puto rebectado te has comido hasta emboscadas y yo que sé y te has reído en la cara de los elfos silvanos pues para dentro de su bosque tío para puto dentro de su bosque que han conseguido el castillo que en él se me ha dado mucha rabia tío estaba a punto de llegar bueno quizá no tan a punto quizá no tan a punto no llego aquí no llego ahí en este turno me toca hacerme la del 50% y a perrear vale acercamos un poquito más que sabemos que así sí que llegaremos al siguiente turno creo por si acaso un poquito más cerca bien tenemos unos heridos de mierda principalmente fomentados en el proyectil esto y hay poca guarnición en Bruce hay muy poca al final me estoy buscando problemas coño pues lo ha hecho le ha quitado el movimiento a este sí que me llegan a atacar este de aquí vale yo con esto llegaría seguro vamos a ver que ocurre y quizá podríamos incluso retrasar nuestra posición entraríamos en nuestro territorio y nos podríamos reabastecer pero primero ver que ocurre porque yo esto lo voy a spamear de ejércitos venga venga y me cago en tu madre como que no puedo pasar hay un puto río de esos de mierda pues no lo consigo vale por aquí no ha desembarcado uno pero por aquí sí por aquí lo normal es que en Dalle me lo abatan Moransti hostia esta es la Morati de Hacienda pero van cargados van cargados hostia van cargaditos sí le creo que vale más la pena que a este nos lo levantemos que no le cojamos cariño a Hedda Ye ya la podremos recuperar si hiciera falta Lockheed muérete creo que está mejor así vamos a Lencon para poder reabastecernos bien y mientras con este Alfred Beaumont que por cierto no acabaste ahí dentro crack no importa ahora sí vale ya tengo los 20 bien damiselas estoy estoy excedido 13 de 11 del límite vale vale una cosita aquí sí que queríamos hacer este tiene pocos vientos de magia aquí no tenía yo una hechicera creo que era esta sí que era muy buena para ejército vale pues tú mira te vas a quitar una de estas ah bueno no es 19-20 está bien está bien está bien está bien está bien vamos a cambiar a este por el general de nivel tocho que era el del cena de picoteo vale te han robado algo si un objeto hechizado pues te pones este no te preocupes bien esta tip ya deja de hacer tus mierdas y te vienes a mí joder esto me ha tocado los huevos vale nivel 25 hemos tenido que marchar para llegar ahí me interesaría mejorar quizá también la caballería vale lo tenemos adora de gría y profinio golfinial vale son subidas interesantes para esta zona a ver el otro era mejor ejército por el lord que tenía creo yo anda el cambiante te está saqueando en el imperio hostia tío ya me pensaba el cambiante había pillado sinceramente se me ha puesto en los morritos no 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 hay nadie emboscando en esa instancia tan corta no pueden emboscar si ataco con este me apoya el otro no pues te acercas porque no puedes a ver que yo lo entienda arreglado no arreglado estos putos pantanos te comen el movimiento y la moral pero llego pero llego este ejército quiero que no se coma una emboscada este podría aguantar mejor una emboscada que el otro vamos a atacar aquí ese ya no se puede retirar hostia y una mierda compañero y una mierda acepto eso tío ¿merece la pena gastarse 3000 de puntos del canal para hacer esta encuesta? bueno si quieres saber la opinión de la comunidad sobre algo yo creo que sí yo creo que está bien lo bueno que tenemos en esta batalla es que él tiene disparos de distancia corta ¿vale? pero tiene tiene los hijos de puta estos los los las tuneladoras ¿vale? y yo tengo proyectiles con movilidad lo que yo incluso me puedo plantar aquí e intentar tronchar las ratas luego rápido wiki con la caballería puedo prepararme para lo que haga falta ¿vale? para todo lo que haga falta incluso para cubrir a estos por si veo que la cosa se complica y yo opino yo opino que esto vamos a tener que darle un 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 poco raro pero puede ser bueno vale con todos los héroes voladores le iríamos en el 4 en el 3 y esta en el 4 vale ok el la jugada es es fácil ¿vale? vamos para adelante estos que vayan disparando aquí estos que vayan a por su líder y esta que se acerque y que tire hechizos y que después se cure por si acaso ya sabéis a liarla y si me rodean de esta mierda también tengo vamos vamos hay que me van a invocar unas ratillas hijo de puta hijo de puta kushaku amigo mío que pasa guay vamos controladísimo ¿no? hombre nos lo hemos nos lo hemos cepillado mortal combos tío hey eso no me lo creo yo estamos pegando bien aquí lanzallamas de deformidad las ramitas del averno que a los héroes no les preocupa ya las unidades les maltrata con esto vamos a disparar a su líder que es de tamaño grande y todo el grupo número 2 nos vamos a retirar dejando estos aquí a verlas venir eh tío a mí esto de que me termine enganchando yo no lo termino de ver cuando ha montado un horror de la progenia la putada es que también le da regeneración pero que parece que encima tiene como una curación adicional o algo así pero la batalla está en otro sitio ya vaya vaya fuga amigo que está pegando tío mira como al final he sudado de estos he sudado por completo ya en pocos pero bueno al se pira el líder ah no le puse la fijación de grupo que anormal el líder explota no no entréis en combate con eso que ya sé que no es la primera vez que me pasa ya que me la sé todas coño a ver con este ejército ay dios mío ay dios mío ay dios mío que yo creo que este comentario ya es el típico de las horas le hemos atacado dos veces ¿correcto? no tenemos que perseguir vale es una batalla casi perfect me han caído dos ahí tenemos que dejarnos estos juntitos y curarnos a muerte creo que es así tío se ha retirado sí es el segundo ataque puedo puedo permitirme el el curar a mis líderes y no dedicarme aquí a perseguir metemos una curación ya a nivel 2 todos los héroes a tope correcto y finalizamos batalla hostia tío es que me salía una relación de bajas que que como habéis visto no no hacía falta la puta al final pues que te ataca este tío te ataca este tío y te mata uno pero ojo que te ataca un lancero es claven y te mata otro caballero del reino hostia que vergüenza para ese caballero tío que vergüenza para ese caballero tío ese no vuelve a casa ese no vuelve a casa hombre desde luego que no vuelve a casa pero pero no vuelve a casa con honores pero que clase de batalla es esta una batalla heroica tío una heroica una heroica pues plagascaven está a un paso casi podíamos decir que plagascaven está a un turno la putada es Calvary de Bordelox lo que le va a pasar es que va a comer daño por quedarse en un territorio tan hostil y tan ratero pero necesito que hostia creo que me van a hacer la trama no no me lo han hecho del todo del todo ejército más fuerte este si si y el otro es el de Iquit el de Iquit me puede ser complicado decirle que lo bloqueo y eso al 52% no está mal así que el ejército de Ulces es al 49% hostia tío pues Iquit no es problema para enfrentarse a mis héroes voy a bloquear al otro aunque sea un poquito menos creo que puede ser más peligroso estupendo bueno pues me pareció ver que iba a ser una gran cosa y tampoco es tal la verdad vale sigamos con nuestras mierdas avanzamos por aquí vale estos ahí me gustaría que Bilbali ya se pudiera solucionar sus propias papeletas me gustaría bastante porque me interesaría a mí con todo esto retirarme y sinceramente una cosa le queda un asentamiento y es este Sahagun bueno puede que dentro de Sahagun haya alguien puede que haya algo que sea molesto podríamos incluso pensar oye que ejército puede ser bueno contra enanos vale ninguno de los que tengo ninguno de los que tengo pero vamos a ir con estos se tienen que ir no porque aquí hay muy poco maná no es justo dentro de mi propio territorio donde hay poco maná vale señorita vámonos vamos a prepararnos ya me estoy preparando ya para el asalto final que me toca contra los enanos vale entonces vale oye pues Kuchaku eso está interesante eso está interesante lo de subir niveles estamos hablando porque hay veces que yo pongo lo de subir niveles pero claro me sale emergente a final del turno y al final le termino dando pero hay que esperar entonces pasar turno y entonces te ahorras el aviso en la cone y pasar turno no cuenta como que tienes pendiente subir de habilidad vale pero hay que pasar turno correcto y pues a mi se que me da la sensación de que sigue saliendo el aviso vale vamos a avanzar marchamos Roland el del botox pusiendo ahí potencia tú aquí y con ese solo vale porque puedo reclutar pierdo maná no puedo perder más maná estoy al mínimo bien bien vale ya tengo un ejército entero perfectible de hecho incluso podría ser mejor pues mira pues con los exiliados de NG que es con los que quería yo contar que son los que tienen las mejores unidades nada ya tengo cuatro unidades ya tengo cuatro unidades aliadas aquí aunque sean todas puta escoria pero ya lo tengo vale pues tomas a gusto ya lo tengo esta parte creo que puede ir medianamente rápido vale esta mira no sé no sé qué pretendo hacer con ella tío que robe tecnología que hostia pues cuatro turnos tendríamos la confederación sterlet sterlet hongler venga si usted por aquí porque estos ya están avanzando por esa parte no pero es que por ahí no puedo cruzar por allá quien me quedaría por mover la parte zinedine zidane lo tenemos controlado donde nos hemos movido no sé cómo va a acabar el norte ya lo hemos utilizado el sur también y el oeste lo mismo tío 10.000 pavos que podríamos reutilizar sacarnos un nuevo ejército eso ya no lo sé mira va ¿por qué no? no veo ¿por qué no? repaso rápido no aquí arriba no hace falta no hace falta no me hace falta tampoco tampoco aquí sí si tengo si no tengo dinero ¿qué hago pasando tíos? ¿qué coño estoy haciendo pasando turnos? ahí pasando emergentes el espanto sagrado le gustaría afirmar el espanto sagrado le gustaría afirmar ay Dios mío ay Dios mío que que mierda de tío que mierda de tío pero me viene de puta madre me viene de puta madre que el problema se lo coma los caballeros de leones hasta que nos concederemos voy a afirmar con el espanto sagrado un tratado de paz le he matado me he quedado el trade no necesito nada más me preparo para slanes y punto es lo bueno de ser una de las facciones más potentes del mapa si yo ahora mismo quiero quitarme otro mondongo ya más complejo ya no puedo firmar con tantos Arguilon y estos quizá el Barandinkoven este sí pero estos no estos no estos me tienen territorio quitado en el sur puesto avanzado disponible con la expedición de Cejoyerro ay dios mío estos también perdieron pues nada le metemos esta misma aunque pueda reclutar putos lanceros de mierda tío yo lo uso siempre con los héroes no generales cuando tengo la habilidad de combate o magia que me interesa así que la ya lo complete de más a su ritmo pues Kuchaku yo es que como al final del turno te pone ahí lo de no, si es que no hace falta que suba ni nada Leonine matabestias ¿esto dónde coño es? vaya estampada tío me ha atacado al núcleo principal y no has conseguido hacer emboscada que es lo que imagino que estabas buscando boom explotaron vamos que aquí ya queda poco yo creo que sí yo creo que sí me habría gustado terminar ya el stream pero pero tíos aquí se me conoce una persona cabezona cansina que que si la ya me saca 50 ejércitos yo pido que me mande el 51 que no que no que no me retiro yo y que yo creo que esto lo consigo tío salvo que de repente pierda los nervios porque eso sí que es cierto que que peco un poco también de eso ¿no? como en la de los 20 turnos de los últimos 20 turnos que jugamos la campaña de la de la mía estás en guerra con aliados pero es que es que me la pelas mucho tío esto está muy lejos de mis intereses la campaña de de Zacarías el eterno el último turno me entra unas ganas de morirme y de y de cerrar que 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 no puedo ganar esto vamos ni de coña me piro y con el otro también que sí que me voy a ir también que sí que sí que vienes con 4 ejércitos que sí que eres muy fuerte sígueme si quieres quédate ahí posicionado hey pues no he llegado a mi territorio tampoco me hacía falta pero no llegué bueno que que la con la batalla esa de asentamiento menor que me comía las unidades y se y se bugueaban y explotaban tío me sentó muy mal eso me sentó muy groby vale aún tenemos una heroína por meter y dentro de poco será otra lo bueno es que nos hemos reabastecido hasta el territorio de Lul mira lo que tenemos aquí chatín mira lo que tenemos aquí chatín salvo que me como una emboscada que puede pasar tío oh los codos mapiros son horribles en late game los uy mira mira vamos a disfrutarlo un poco no voy a subir los niveles este tiene que avanzar normal si no este no llega ni de coño y creo que ni llega tío el señor Clovis Siguivaldo me he comestado el naldo vamos ahora tengo un montón de ejércitos esto es una resolución de bajas bajas que si caen estas quizá debieran meterse en otro sitio vale buenísimo ayudando al imperio y todo tío con un par de peloten y tenemos unidades de renombre ahí disponibles hombre nivel nivel más caballería no yo diría que más arqueros por el momento nos quedamos aquí muy bien muy bien el recluta bueno lo de las las estas las subidas aleatorias con un lord que tiene estos niveles eso si que no lo voy a hacer no está subiendo de nivel ¿por qué se me buguean los botos tío? ¿por qué? si acabo de subir nivel ahora ¿por qué? ¿eh? ¿por qué? ¿eh? ¿por qué? pues leas de defensa anteboscada señores oh tienes todo papá se me buguean los botos gente se me buguea todo tío me quejo de me quejo de él vale esta parte está hecha esta oh escabens escabens que me ayudan a buscar a los de clanes pitels que yo no estoy en guerra con estos pensaba que serían los del clan pestilence nada yo no he visto nada hombre yo si le soy sincero yo aquí no he visto nada yo me voy el clan es pitels ¿cuántos tiene? tiene dos asentamientos escucha lo de no le mato lo de no le mato ¿por qué no lo mato? si tiene dos asentamientos de mierda ¿por qué? porque he marchado porque estoy porque podía haberlo mirado antes de haber marchado y podría haberme quedado ya con Kazuk el Ganut ahí no está bien bueno sin miedo a la muerte caballero sin miedo a la muerte madre tío qué manera porque cojones voy a ir por otro sitio pudiendo atravesar esto parece un atajo de puta madre hacia el infierno hostia hostia espera un segundo que hago la rata hago la rata múltiple uno, dos y tres vale no, no fumo gracias estos son los de Arranoki no estoy en guerra oh mamá que clan es el puto Spittles no tengo ni puta idea ni putísima idea tengo no huyas no huyas eres un ejército de piratas de Trantio que si estás aquí dentro en este antro de maldad seguramente escondas algo que cagada que cagada claro dicen no es que esos de Trantio son míos hostia que ortopedia unidades que habré perdido unidades aliadas por ahí para nada para coño como os hago de aquí pero 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 si lo sé no entro la he liado la he liado la he liado y estoy en sus tierras y que de repente ahora me dice bueno donde firmamos algo donde firmamos la paz del turno anterior mira que pepino tengo hostia su madre por estos no estos tienen mis territorios estos estos son estos son los hijos de puta estos son los putos hijos de puta vale aquí espera que mala tiene que mala tiene 75 vaya aún se te puede sacar algo de partido chata era el carinita ¿no? el flan el tío flan ¿dónde está? aquí está vale puedo matarme a uno y ya está este es el ejército que estaba aquí en Bruce no sé no claro estos tienen ese territorio para mí voy a ver no se lo podía pagar que tengo 39.000 pavos tú estás marchando lo siento por ti que me caen 5 de arqueros pero esto que estafa es ni a bajar bajas hijos de puta a ver de todas formas lo he visto antes de darle que no haya sido un error pero pero el del primero de hijo puta madre mía en qué mal momento he metido con este señor por aquí lo tendría por aquí y estaría gozando es al cielo cansinos hijos de perra valiant lord este tío es de nivel 5 tengo gente tengo gente peleándose por trabajar aquí y este tío es este tío no me vale a ver no tengo maná con lo que no lo voy a cambiar por una hechicera pero hostia tío pero es que cualquiera nuevo me sube me sube el caché dos puntos sí pero bueno que coño que coño que se quede tío que se quede que disfrute es un bufón el bufón de la corte vale no me sube Mi fuerza y mi sabiduría es tuyo. La bendición de la señora por ti. Un affronte a Orion. Pristesse de la señora. Vale. Creo que eso es buena idea. La putada es que este igual me llega. Pero yo creo que este le apoya. Tiene pinta, ¿no? Si ataca aquí pone que tiene la flechita amarilla. Lo que yo considero que ahí no comería. Podríamos... Lo tendríamos que haber pensado un poquito antes. Oye, una cosa. Aquí podemos reclutar... Hombre, mínimo arqueros puedo hacer. Mínimo. Así que vamos, me saco aquí un héroe. Que sea lo más puto lamentable que hay. Lo ponemos aquí y reclutamos coña. Claro. Ok. Y quizá podríamos haber hecho incluso esta. Incluso esta mejor. Vale. De puta madre. Ya tengo un héroe 14-20 aquí. Eh... ¿Qué más? Todo esto lo hemos movido ya. Todo esto ya está movido. Esto... Este ejército igual valdría la pena incluso retirarlo. Pero teniendo 16.000 de ingreso por turno. Retirar algo es de... No sé. De rozar el raterío. Tú por aquí no... Tú por aquí no te muevas. Vale. Tú por aquí no te muevas. Que vienen los dellanes. Coño, y tanto que vienen los dellanes. Como que si hubiese llegado, le habría trincado. Vale. Yo no sé si se va a poder desembarcar por aquí. O puede ir a otro sitio. No sé si... Bueno, marchando puede llegar aquí. No podría atacar en el mismo turno. Estaba pensando en rodearle aquí para que no pudiera irse. Y mientras que me ayudaran un al otro. Puta, es que Gendaya me lo podría quitar. Pero sigue siendo de nivel 1. Sí. Venga, vamos... Vamos a hacer la... Vamos a hacer la trama. Estas cosas molan. Estas cosas molan. Y venían con más. Ahora por ahí controlo y por este controlo otra parte. Ahora este... La única forma que tendría de irse es volver al mar. Si es que... Realmente puede. Que yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. Yo creo que no tiene opción de retirarse. Ni una ni otra. Bien. Estupendo. Solamente atacando, claro. Alberic, compañero. Ahora sí que empieza la fiesta. Vale. Con este tenemos atacante en asedios. Nivel 30. Eh... No tiene atacante en asedios. No, porque es un... Es un héroe. Es un paladín. Tiene un puto grifo. No tiene un hipogrifo. Eh... No tiene un... Tiene un Pegaso. No tiene un hipogrifo. Chorri. Vale. Yo quiero ver si hay alguien que tenga un héroe. Para troncharlo. No. Entonces no toco nada. Tú ahí. Blanca de Salvater. Que nos hacemos esta facción ya, eh. Y ya nos centramos en el enano. Eh... Movimiento... Oye, espera, 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 espera. Que no llego, gente. Que no llego, tío. Que no puto llego. Las putas marismas estas de la locura. Tenemos que esperar un turno, eh. Bueno... Es lo que es. Ya ha reclutado. Vamos a marchar. Bueno... Yo ya estoy preparado. Yo ya lo estoy. Vete a tomar por culo. ¡Eleonore! Creo que turno he hecho, eh. No. No, 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 no. Que este turno sí que es cuando yo ya me he movido. Si ataco aquí, le apoyaría esto. Si ataco aquí, no apoyaría este. Amigo... Igual vale la pena atacar a este de aquí. La putada es que se va a retirar, ¿no? A la putada. No. Vale, me troncho este. Pierdo eso... No sé lo que habrá dentro, eh. No sé lo que habrá dentro. Pero yo creo que vale la pena. Nos quedamos con la experiencia para nuestras tropas. Y ahora podría hacer una cosa. Que esta tipa... Ya que me ha caído una unidad... Que pudiera venir aquí a ayudar. Y creo que con esto ya acabamos con el Clan Essin. Sí. Perfecto. No había nadie. No había nadie. Podía haberlo habido, eh. Creo que acabamos con el Clan Essin. Vamos a ver. Esta es de nivel 20 y tiene el saber de la vida. Vamos. Es tu sitio ideal. Y tendremos dos de la vida. Pues entonces tampoco es tan ideal. Pero bueno. Ya tendremos opción para dividirlos más adelante. Capital del Clan Essin. Norte de Estalia. Pierdo tres unidades. Y yo que me alegro. Vámonos. Me ocupo. Y recluto. Clan Essin destruido. Importante. 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 Importante victoria aquí, eh. Porque... Vaya... Vaya tela. Qué peña más cansina, tú. Estos dos que se unan. Aunque sean de distinta facción. Y nos sacamos otra de lanceros normales. Calle. Estoy en Valencia por trabajo y solo me cruzo palomas franceses e italianos. No se va de los tres más guarro. Tío. Mira que yo soy muy de hablar mal de los franceses. Los italianos no son los más guarros. Los italianos si tienen algo que huelen bien, tío. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Quizá opines distinto. Pero yo creo que los italianos son más de oler bien. Pero los franceses no, tío. Yo dudo entre qué es más guarro. Una paloma o un franchute. No lo sé. Lo único que sé es que me dan mucho asco los dos. ¿Qué le voy a hacer? ¡El CAE racista, hijo puta! ¡El jefe de las mamadas! ¡El jefe de las mamadas! ¡Ese no quiero que entre un ejército y empiece a generar daños! vale peña, pues tengo 28.000 papeles, no estoy ganando tanta pasta como antes, creo que tendría que bajar un poco el pie del acelerador a la hora de quemar dinero, vale, porque es lo que he estado haciendo, el orden público está bastante bien ahí empezaremos a construir subimos ingresos, hay que volver a recuperar un poco la vía de la prosperidad tíos iba que flotaba en pasta esto es importante ese puesto es importante que igual es el que tiene que mantener ese frente vamos 8.000 papelinos, vizcaya, ahora sí boom boom y no me queda pasta echamos vistazo sobre todo caraza carac joder, que bien que bien tío no quiero paz con ninguno de esos putos condes vampiro y los elfos silvanos como veis al final se han borrado cansinos cancillos todos cancillos todos todo basura vale, ya está mejora de construcción claro, es que ahora gana algo de dinero pues subimos perrache a ver, estamos cerca estamos muy cerca creo yo de joder a los del clan escrair muy 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 cerca salvo que nos jodan ellos que viene Iquit que viene su amigo que viene su otro amigo y me dice que yo palmo y yo digo que yo no palmo yo no palmo esto yo no palmo esto y no voy a hacer la de nos vamos a enfrentar en poquitos espacios ¿cuántos rayos tienes? bueno, el hijo puta hay que meter rayos pero quiero reunir todos estos héroes y voy a decirle a Iquit buenos días ese es mi objetivo en esta batalla he perdido alianza con los tileanos que tenía con las facciones menores de tilea el clan spittle debería ser un clan de scavens que vive en el subsuelo de lustria no conozco el clan spittle o sea, esa es la historia el clan spittle es un clan de lustria un clan lustriano o me la agarras con la mano hostia gente yo creo que ahora lo que sería elegante es que el mod dijera no va si te alías con el enano puedes ganar tío y yo después de esta batalla que puede ser divertida que no me he fijado si tienen cohete en un celar pues ahí he fijado ¿tiene nuque? vale pues habrá que estar atento habrá que estar atento esto no sé si ponerle el número tío tengo ni puta idea quizá esa posición no es muy buena por ahí aunque sean tres minutazos no voy a pasar rápido ni a mirar otro sitio voy a esperarme que me tires la dukenuken miraré el chat y en el momento en que mire el chat me follarán las unidades que ya reputaste los excelentes son perdiendo la alianza no los pierden ah yo me pensaba que sí yo me pensaba que sí bueno tío no sé igual no lo tiene o no lo tiene que tirar es que no me es una invocación coño que no he seleccionado a eso que mala suerte o igual hace la que hice yo también con los scavenses les tire una invocación y cuando se cuente todos boom explota en mil pedazos ha habido dos arqueros que han pasado mejor vida por culpa de mi despiste que tiene las invocaciones está bien ahí no me he fijado ves despiste también morro cotudo joder que asco tío dios me lo va a tirar ahí no me ha echado la piedra del clan scry joder que susto coño puto susto tío estoy perdiendo arqueros con la tontería de las invocaciones de los cojones no 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 calamar 2 tíos tenía nuke no que no me he fijado Marley no me fijo de las cosas tío yo no sé si son por las horas que llevo ya de stream que llevo como casi 6 horas pero no me fijo con las cosas no entiendo que pasa ay que no te entran todos no sé no te cabe toda la pilila caballerías a topes caballerías de proyectil caballería esta caballería me voy a despistar y me va a caer la nuke tío y puedo perder la partida por esto es que me es que me lo estoy oliendo tío es que me lo engolo me lo engolo me lo engorilo no coño no coño que coño toca es que encima los grupos los estoy poniendo mal los grupos se pueden llegar a poner peor con menos gusto si no me ha caído la nuke yo creo que no la tienen yo creo que no no sé me da a mí ese tufillo ahora no a ver lo de tirar la nuke cuando empiezas ahí las tropas eso debería ser main a ver vamos a aprovechar este momento y organizamos un poquito las cosas porque es que la gestión de grupos es la main table yo creo que el grupo número uno tendría que ir a grupos más altos los héroes podrían ser el uno los héroes voladores todos estos bien el dos esto todo lo que tenga movilidad todo lo que tenga puta movilidad tiene que estar en grupos más cortos vale y lo que no lo tenga que me agarre el pepino vale ya está reorganizado vamos a ir a por Iquitclo que bien que bien que bien pronuncio el inglés el 3 por aquí el 4 de reserva el 5 ya está el 7 ya está y el 6 ya está y si me meto un anuke pues yo estaba yo en mis mierdas vale y vamos antes de que llegue la garrapulta de plaga voy a intentar zorrearme a este tipo el juego tiene mucho nivel hay la artillería ay dios mío ay dios mío de mi fucking life aquí y aquí y aquí venga me la jugo a héroes entre comillas ay me ha parado no bueno escucha seguro que me pueden parar esto es normativo ya tenemos mucho maná y están ruseando esto si que lo quiero tirar yo bo iquit no tío es que el resto viene ah dios pues no estoy metiendo mucho no 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 está siendo placentero tío no no está siendo cool no está siendo nada cool pero escucha van a venir los perretes aquí a pegarme ay 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 no 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 eso no puede ser ¿no? joder que susto coño eso está quiero que estos entren por aquí me he matado ay por cierto ¿dónde está? igual me lo he matado pero igual no igual se ha pirado es muy cuco el colega no míralo no le he dado pero es que no le he dado ni una pero le ha atacado a él ¿no? ¿qué coño está pasando? pero esto que puta estafa es tío que no no me lo he ala venga hijo puta y a este ¿sabéis lo que va a pasar? que tampoco me lo voy a hacer aguántalo aguántalo hechicero aguántalo 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 hombre aguántalo aguántalo eso eso es salud eso es vida ¿me quieres disparar? te comes esto tus amigos vienen por detrás se comen lo otro no 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 me la han vuelto a hacer me han vuelto a hacer la trama me cago en sus muelas tío pero ¿por qué? si estaban pegándole ya hostia tío lo voy a pasar muy mal contra estos putos escabens por sus hechizos esos de mierda de que me quitan la movilidad y pierden la gestión de de órdenes ¿no? hombre 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 vámonos vámonos me van a rodear saca la artillería María a ver no me puedo quedar aquí tan tan chapado ¿y aquí qué? o nada quemando 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 sí señor no tú aquí tú aquí y estos los tenía que haber retirado allá a la disparar con todo eso la caballería imagino que algo hará ¿no? y ahora empiezo a tirar rayitos tiro rayo aquí y esto es lancero de clan iba a hacer algo loco pero no no vale la pena no vale la pena yo creo eh pues de puta grabáis ¿qué tal? va por aquí pues a los enanos nos lo han enganchado muy bien esto estará disparando todo ¿no? sí 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 le puedo permitir alguna bajita que otra la caballería la veo que está sufriendo bastante voy a echar curaciones mierda no llego no llego eh aquí sí que habremos reventado ya las artillerías correcto vamos a por aquí tíos me está molestando mucho muchas cosas os lo voy a decir así muchas cosas venga coño sobrevividen enanos de mierda hechicera hechicera un aquí hechicera dos aquí ala toma rayos sí señor si es que tío no los quiero sacar de combate pero ya me apañaré me apañaré tío por lo menos la front line de proyectil se sostiene hola cabrones no quiero tirar ni un putísimo rayo ahí creo que voy a sacar a toda la caballería pesada a toda aguantar este frente con hechiceros y disfrutarlo y no me ha caído nuke no no me ha caído nuke chicos lo que quede ahí de línea frontal ahí delante salvo tú que estás en combate me ha muerto el cabrón vaya perro tío vaya perrán gano vamos a ver esclaves yo creo que los scabents estarán ya planteándose la retiradiña la retiradiña feel true power true Bretonnian battle ready battle calls attack attack Joder, macho, se batea más loca Puta madre Estás enganchado, punto jaja Nunca te había visto a esta dale duro Estoy enfermo, tío Estoy enfermo Estoy enfermo de multisidas 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 Hostia, tío, qué asco, coño Me han dado, me han dado Me han dado, pero esto es todo lo que quedaba en Plagascaven O sea, me han dado, sí, me han dado lo mío Y lo del vecino, también me lo he dado Pero esto que queda Esto que veis por aquí Esta putísima mierda de ejército Esto es lo que defiende Plagascaven Salvo su guarnición Y si jugamos bien nuestras cartas persecutorias Vamos a dejar sus ejércitos bastante blanditos Pero ahora lo que toca es ir dando órdenes Y que, bueno, y que valgan para algo Porque tengo un montón de unidades de caballería aquí de reserva De reserva, el CAI De reserva a los cojones Están matando un montón Sí Así es Pero Necesito generar más Necesito generar más, tío Cuando estos cabrones De mierda Se decidan a plantar batalla Que se encuentren un buen merdorro ¿Qué le pasa? Que no se mueve No sé ¿Le ha dado por no correr? Tío, no hay alguno que se me está quedando parado Hay hijos de Perkins, ¿no? Bueno, para destrozar una de donde los esclavos Igual hasta termino comiendo yo más daño Vale Cagada No, no lo tires, no lo tires No lo tires No lo tires Mierda, lo tiró Cerda Mierda, lo tiró ¡Gracias! ¡Quierre! Mierda, lo tiró Tien Oc satisfactory ¡Quierre! Te van, chirdrón Coño, queda mucho por perseguir aquí. Y veo a mucha peña parada. A cero de clan. Joder, le estoy haciendo mucho daño, peña, pero me imagino que lo de llegar ahí a autorresolver, aunque tenga tres ejércitos no enteros, obviamente, me va quizá a decir que no. Quizá me vaya a decir que no, que no, que no, que va a ser que no. Y podría haber curado con los niveles de magia que tenía con el que he empezado la batalla. Quizá la IA ha elegido mal al ejército contra el que enfrentarse. Podría haber curado mucho más mis caballerías, pero no confíe quizá en este frente de combate cuerpo a cuerpo y mirad lo bien que ha acabado. A ver, ha caído una de enanos, pero... Es decir, si alguien se tiene que preocupar por la vida de un enano, que no sea de este chat. Y Jirofer, gracias por la suscripción a nivel 1, tío. Gracias, gracias. Vaya mierda de IA, menos mal que lo mataba. ¿Cuáles son los objetivos para acabar campaña? Pues mira, me falta acabar con el clan Skryer. Ya tenía la de... La de... La de los túmulos, ¿vale? La facción de Henry's Kembler. La tenía como objetivo. Y la última es los enanos de Zorek, Cejo y Hierro. Yo creo que el clan Skryer lo matamos ya este turno. Yo creo que sí. Lo de Zorek, Cejo y Hierro puede ser... Puede ser tan... Lo de Zorek, Cejo y Hierro creo que puede ser muy fácil. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido Endgame. Ellos no han tenido Endgame. Estaba tan cansado de compartir. Con los Endgame de los enanos en la campaña de oro. Es que no lo metí en esto. Mira, 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 mira. Mira si hay gente que se ha ido con vida. Hasta el puto Equiclo, tío. Hostia, macho. No mata a nadie, ¿no? No mata a nadie. No he matado a nadie. Así, tal cual. Y a mí sí que me han caído varias. Pues... El ratio de daños tampoco ha sido tan chulo, ¿eh? Oh. Kika. Pues... Lo he hecho así muy rápido, ¿eh? Lo he hecho ahí... Lo he hecho muy rápido. Cuatro bajas. Permíteme, porque sí que eran 20-20. Los dos elementos eran 20-20. Si quieres lo miramos ahora y... Oye, y restamos, ¿vale? Voy a entrar un poquito al pyro. Estos... No me molestan. La verdad. Estos no me molestan nada, ¿eh? Para mis objetivos no me molestan. Vamos a aceptarles la paz. No voy a hacer que ella aparezca por ahí. Y vengan a atacarme. A vosotros no os lo acepto, que estáis en Bretonia. Cabrones. Ah. No me lo aceptas. Pues te crujo. ¡Hostia! Me pensé... Claro, con este me estaba acercando a un sitio que parecía que estaba vacío, ¿eh? Y por detrás han aparecido los dañanes del mundo. Qué lástima, tío. Qué lástima. A ver, se puede generar algo de daño. Porque este es un ejército que hemos visto cómo puede funcionar. Pero, obviamente, en el uno contra uno, 72-47, 64-47... Bueno, estamos ahí medio competidos. Y aparte tengo bonificación contra grande. Eh, tío. Permitidme que... Permitidme que la vaya a jugar y que la pierda con estilo. Porque es que si autorresuelvo no le va a caer nada. Pasa nada, tío. Vamos a acabar muy tarde hoy. Yo qué sé. Mañana llevaré a los nenes al cole. El directo es a la una aproximadamente. Bueno, pues igual empezamos mañana un poquito más tarde. Quizá mañana empecemos un poquito más tarde nuestro directo Blood Bowlero. Ese directo sí que necesito empotrármelo entero y ganar. Pero, oye, he compartido vídeo hoy. Estoy diciéndole esto del último día de... Bueno, la noche del último... Del último día de enero. Y, joder, tío. Estoy contento, tío. Estoy contento. O sea, quizá es un micro-spoiler. Ahorita va a cambiar dinámicas. Guau, va a esperar. Sí, me va a tronchar con todo, tío. Yo justo he salido por el otro borde. Vaya desgraciado que soy. Estamos marchando. O sea, aquí no es... Vamos a ver lo que se mantiene con vida. Hay una mierda. El uno contra uno contra él... No creo que sea interesante. Porque si el otro también va montado... Que no lo sé. Que nada, lo veremos. Y es otro puto estrigoy, tío. Me va a pegar tal follada. Que vamos. Pues en efecto, tío. Si ya... Contra uno es duro. Hostia, tío. Y estos cabrones... Quieren la paz conmigo y van... Van tronchedis, ¿no? Bueno, pues ahí están. Vamos a cubrirnos un poquito. Porque al final... Vamos con una idea. Que no va a ser tal. Intentar. No siempre meter el daño a las mismas unidades. Ustedes, señores... Les he dicho que se me paren. Al suelo. ¡Ay! Una hechicera. Me despisto con ella. Qué mala pinta tiene esto. Ven, ven. Ven. Ven aquí. Cabrón. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, te voy a agarrar. Son mejores sus tropas que las mías Soy consciente Es que es muy triste el daño Que le puedo llegar a hacer hasta a estos dos La doble regeneration Esa que siempre hablamos Es No sé tío, es de locos La verdad, es de putos locos Mira, tengo un hueco ahí para entrar Con mi caballería Y quizá pueda aprovechar para ir atacando flanquitos Y ver si podemos cerrar algo Antes de implosionar Pero es que me están reventando los dos Si no les quito nada, tíos Es que no le quito nada Nada, nada Podría convocar una manteigra Y decir, bueno, mira, a ver ¡Ay, qué cabrón! Y ese no lo había visto A ver, tú cubre Imposible, tío Estoy muerto Estoy muerto Vale, no invertamos aquí Sabiendo que no lo vamos a matar No sé si podemos ayudar En alguna otra parte Me está costando hasta matar guardia de los túmulos Sin armados manos Vamos a por los espectros Eso creo que sí que es un buen Objetivo Pero muy, muy, muy Fistro todo Muy Fistro time Muy duro, tío Muy duro, muy duro Muy duro, muy duro Muy duro todo Muy duro, muy duro Estos cabrones Les tengo mucho asco, tío Te hice la rata Pero íbamos a jugarla rápido, tío Ya está Hecho Es que, tío, yo que sé Le metemos una unidad de caballería a cada uno Metemos el héroe que también mete Y, oye, nada, macho Nada Imposible Es que es puto inviable derrotar a esa peña Es de locos Y ahora es ver lo que me dan de tiempo para O sea, para ganar un flanco, tío Dijo, tío Ay, que viene Mamá Creo que por la tensión del momento de que me cazaba Le he dado doble clic Y lo he tirado mejorado sin necesitarlo No mato nada, tío No mato nada Qué triste Y es incómodo esta batalla también A por lanceros, tío Ya ves tú Qué tristeza Había por ahí carros, ¿no? Carro de cada despedida en pie No, no me da tiempo, no me da tiempo a troncharlo No me da tiempo, no me da tiempo Si me quedo sin ejército ya Atacamos ahí Tengo una buena retaguardia Aunque tengan lanzas Siempre, siempre está bien Joder Dos ejércitos, tío Ah, un ejército este Pero no para enfrentarse a un tipo como este Clicestas de la señora Prove, Bretonians Prove, Bretonians Prove, Bretonians At speed For, Bretonians Might of the lady At dead Ride them down Amazing No me cae, mana Ni ejército, la verdad Y ahora igual lo puede levantar Y no hemos hecho nada Es muy difícil poder matar a esto Me hace un counter, claro Por mucho que yo tenga bonificación de la infantería con estos No tiene la suficiente calidad para imponerse a estos Aunque tengan más experiencia a los míos Esto lo hemos matado Esto lo hemos matado Esto lo hemos matado Esto lo hemos matado Del otro ejército Algo más habremos matado Pero ni puta idea No era un ejército de mucha calidad como veis Pero Cuando te masifican 40 estandartes contra 20 Tampoco te vale el proyecto este O la idea de Voy a hacer una front line larga Voy a intentar que se traben muchos Yo con la caballería la reservo Para después si se traban intentar envolver Lo que ocurre al final Pues que no sale Mira, de aquí no ha levantado ninguno Y de aquí Ha muerto la movilidad Y algunos se han levantado Mira, los espectros se han levantado Por ejemplo Eso es duro Eso hay que admitir que es duro Tendrá que volver la hechicerda A liarla Ah, no, no Coño, que acabo de decir Mala paz con ellos Tileanos Están quietos Oh Qué cabrón Pues sí Les voy a pedir la ayuda a todos Sí, 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 sí Rango de fuerza 10 No van flojos Hostia, tío Me ha visto No No es ninguno de estos Bueno Para que entras por ahí Si es que a esta gente no le gusta Mira, estos cabrones se han borrado A esta gente no le gusta No le gusta nada Que nos metamos en sus bosques de mierda No le gustan No le gusta, tío Esto lo mueve, tío Oh, son buenas Los putos elfos silvanos, tío Hemos tratado de aquí Y hemos sacado nuestro beneficio Si por unos flancos hemos tronchado Y por otros nos han canelado Joder, tío Hostia, no va a ser tan rápido Como esperábamos Por lo menos esos frentes Mira mamá lo que hay ahí Yo sin poder coger el territorio subterráneo Y plantarme en sus morretes Hostia, hay mucho proyectil ahí Vale, lo vamos a gastar Yo creo que hoy no lo pasamos Pero ni de coña Ni de puta coña Pero si lo que buscan de verdad Es que yo me meta ahí En su puto bosque de mierda Y lo que me entero Me duele otros tres más Pero yo soy cabrón Y los puedo quemar enteritos Hostia, coño, coño Nos calentemos Nos calentemos Que hemos estado a punto De declarar la guerra del imperio Venga Tú, tú estás dentro Estás dentro Estás dentro Ahí Moriré pero con las gemas en la mano Hostia, qué tonto Las peras que he sido, tío Tonto, las peras Sí, sí, sí Aquí hay más ejércitos, tío De locos Y encima Es muy difícil Dar las vueltas Por aquí Vamos a hacer una cosa No te dejen matar Vale Vente aquí Tío, qué cosa más Más random Payball ¿Qué pasa, tío? Ay, mamá Ay, mamá Qué asco Me dan algunas Facciones Qué puto asco Qué angustia Qué ganas de vómito Están todos marchando De aquí no se va ni Dios De aquí no se va ni Dios Eso sí Yo tengo Yo tengo basura Vale Tengo un montón Ingenente de puta basura De 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 constantes Autoresolveres Vale Yo aquí hago un 3 contra 2 No No, no Hostia, tío Dios Uh 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 Eh Vente aquí Yo hago un 5 contra 2 Y después me vuelvo a mover Y vamos a ver qué pasa No, 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 no ¿Por qué no? Territorio de sobra, hombre La que tenga más mana Este Zinedine Zidane Vamos Eh Atacamos a este Está marchando No se puede ir 5 contra 2 Boom Ahora Arqueros Hagáis Arqueros por el aire Vámonos Venga Zinedine Zidane Ha preferido la pasta Eh Tipet Estamos en la misma tesitura Si nos movemos bien Entramos con todos A tomar por culo Otro elfo Por marchar Y meterse en mi territorio Zinedine Zidane Se está quedando sin equipo Se lo están vendiendo todo En este mercado Uh Ahí no llego Y ese tampoco Ataca Zidane Hombre Un 3 contra 1 Aunque Contra 1 Es muy optimista Decir que esto es un 3 contra 1 Es muy optimista Y teníamos héroes Para incluir y todo Primero vamos a ver qué sale Bajan medias Lo que caiga Ni lo miro Ni lo miro Me llevo la pasta Vale Acabamos de hacer una limpieza Delphos Silvanos Pero de De Hordago De locos De puto loco ¿Vale? Necesito ahora mismo Mira tenemos Unos héroes Buenos Muy buenos Madre de amor Hermoso Como meten Como desparraman Ejercitos Los que estén marchando No tienen derechos Hechicero Hechicero Me la pela Arqueros todo Arqueros todo Y así Así Con esas letras Vale Vale Se parece que nos está Bugueando Vale Esto no Estos ejércitos No funcionarán muy bien Pero Todo van a tener su espacio Bien estamos Bien estamos Bien estamos Sabes que yo Llegan momentos De los directos Que cuando llevo mucho tiempo O sea Yo ya quiero que todo vaya Que todo vaya bien Que todo vaya rápido Y Y el juego me dice No 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 Esto lleva su tiempo Crack Esto Esto no es como tú dices Y me pongo un poco Del nervio Y Y despotrico Y Y me jode Que no se deje Me jode Me jode El H 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 Bien Bien 20 20 Ahí Canaliza un poco Canalillo Ya está Que pesadilla Tío Que te den Vale Toda esta parte Está jugada Y está bien Solo me faltaría Subir a flanelcainita Unos nivelitos Vale Quiero llegar aquí Piratón Venga Vale Este Se quiere incorporar Al mandangón Sigo teniendo 22.000 putos pavos No se ha podido ir Han intentado Mandarle refuerzos Pero no se ha podido ir Ya digo Vamos a atacarle con este Le machacamos Con un 2 contra 1 Eh Ese ha corrido mucho Yo sé que los delanes Son de mucho correr Y correrse Pero no Pero no es No es justo Que tiene magia Pero no tiene maná Se te ve con ganas De acabar con los bretonios Ya A mí es una campaña Que me está gustando mucho A mí A mí también A mí también Pero eso no significa Que no quiera El tema es que Hay veces que vengo Con unas Con unas ideas A brostream Y Va a pasar esto Y ¿Por qué coño He corrido tanto con este? Pues no lo sé De todas formas No me puedo atacar No puedo atacarme No puedo atacarme No puedo atacarme No puedes embarcar Y atacarme aquí Perfecto Y si no me salen los planes Pues yo que sé A veces me pongo Un poquito nervioso Un poquito intenso Un algo Pero solamente es eso Porque pongo el de proyectil Si estoy yendo El ejército Hace otro sitio Coño Vale Dios Dios Vale Pero el norte Lo tengo defendido bien Y el norte No va a tener mucho problema El león Dubois Pues no llega hasta el ejército Pero casi que mejor Para ti ¿No? Casi que mucho mejor Vamos a poner uno temporal Este Quiero que cuanto antes Que puedas Que pueda llegar A la edad chistera ¿Vale? Vale A ver Lo de los enanos Yo creo que Le quitaron ese Tío Yo lo sé Trasnochamos un poco Trasnochamos Tío Otros en Games turno 3 Al más puro estilo ogros A mí me gusta mucho El formato ese Me parece De locos Pero me gusta Me gusta mucho No voy a tirar unidades A la basura Pero aquí lo importante Va a ser Lo importante Va No me jodas Que no llego Vale Vamos a rodear Plagas Cabin Y que nadie me está Haciendo una moscada aquí Por favor Por favor Vale Después ya veremos De asignar estandartes Y mierdas varias Y el puto Iquith Se ha mantenido con vida Y está ahí Está ahí el cabrón Sí, sí Correcto Por the lady tonight No No hay héroes sueltos Salvo ese Me refiero que No hay héroes sueltos En un ejército Eh, tenemos que avanzar Normal Podemos atacar a alguien No Vaya Que marrón Tío Vaya puta mierda Ah coño Que entonces Ni llego Hostia Esto Yo no me lo había planteado Así Esto Yo esto No lo veo tan claro Si no llego Si no llego con este ejército Si no puedo hacer el tres Ejercitacos aquí Que es que hay muchos ejércitos suyos Quizá entonces Hostia Es que me puedo empezar a comer emboscadas Esto va a ser un drama Esto aquí Se avecina drama Peña Ah, mira Me quedo un huequito Se avecina dramón Si lo sé Empiezo a atacar aquí Con ataque relámpago Y me empiezo A pelar a peña Y me dejo El kit claw Para el final Vale Vamos a romper Ese asedio No le veo sentido Compi Cuando quieras Cuando quieras No le veo sentido Hacer esto Se van a reforzar Si, pero es que no No llego, tío Si hemos perdido La bendición de la dama Coño, es verdad Joder Es verdad Qué desastre La posle de sitios Son muy bajas Hostia Qué marrón Lo que iba a ir Tan bien No va a ir bien Yo creo que no va a ir bien Creo que aquí Nos vamos a comer una emboscada Me van a pegar un ejército Después me van a atacar al resto Y Y moriremos Y moriremos todos Qué puta Está Aplauditito De clavarle La estaca Al enano Y en dos turnos Tenemos confederación Con los caballeros Con los caballeros del Lyonais Hay alguna campaña que tengas ganas de empezar Suda amigo 1700 pavos 1700 pavos Ya se va esto Ya se van los dineros Vale Creo que lo de las Lo de la paz Cada vez va a estar más jodido Lo de buscarme colegas También parece Cada vez Es más complicado Las peticiones con hierro Es que no quiero saber Ya nadie de ellos Porque si ya le voy a meter mano Hostia tío Claro Estos cabrones También están aquí Y yo Me estaba yendo Hacia allá Y quizá Que me están atacando Flensburg Esto ya son efectos De hacer un stream largo De querer finiquitar rápido Porque esto es una cagada O sea Es que yo ya me he movido Entendido Lo que quiero decir Que al final Por buscar Acabar todo Muy 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 rápido Estoy cometiendo Unos errores de movimiento Que no me convienen Para nada Pero si que me gustaría saber Si que me gustaría saber Como acaba esto Porque Si que es cierto Que si no le sale Como él espera Que yo creo que es Ataco a este Con ataque Con emboscada Se la come Porque estos tienen Un poco de defensa Ante emboscada Correcto El ejército de Alberic Se come la emboscada Si le sale bien Imagino que serán Todos los putos ejércitos Alberic tiene mucha potencia Puede mantener Esta señorita Ha hecho locuras antes Pero aún así Creo que Es muy difícil Es muy 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 difícil Que podamos Llegar a conseguir algo A ver Tenemos Tres de proyectil Después proyectil Con movilidad Creo que tampoco Tienen tan grandes ejércitos ¿Cuándo vendría Una campaña con el imperio? Lo extraño mucho La de los elfos Ya la acabamos Si Está todo subido En youtube Sí Sí Quizá Me he dejado Por usarla Vale Son Creo que Si no me falla la vista Cuatro ejércitos Y estoy marchando O sea No me vale Ule ule Vámonos 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 Vale Vamos a Hostia tío Hay mucha 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 mierda ahí Hay muchísima mierda De proyectil ahí Vaya 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 flash ¿No? Purísimo Purísimo Vamos a ver Vamos a ver Cómo acaba esto Esto no es Cómo empieza Está claro Que cuando tiene que empezar Empieza Regular Pero es algo natural Contra Skavens Cuando te hacen Una puta emboscada De estas No sé Lo que hay por aquí No consigo retirar Un poco de caballería Vamos a matar Lo que queremos Es salir de aquí Como victoriosos No en esta batalla Me refiero Esto lo tenemos perdido Sino en esta zona Necesitamos Generar bajas Como sea Y al final Todo suma ¿Vale? Porque Si Tienen su mierda Pero yo tengo mis héroes Sigue Sigue la rata Sogro Tenemos que mantener Mira Al final Yo medio confiado En que podría levantar esto Y lo mejor va a ser Que lo mate A lo A lo heavy metal Vale A comer Cracks A comer Matar Peña Vale Lo que hemos hablado Matar Matar Y matar Sobre todo ese tipo O ese registro de unidad Si que hay que darle lo suyo Así puedo salvar algo Igual me da tiempo A organizarme un poco Acordi Nada es lobo con veneno No Uff 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 Esa persecución no es buena Estos combates tampoco Necesito los barbas largas aquí Venga Acaba con eso ya Coño Está tronchando Vale Ah joder Tú aquí Tú ahí No sé si vale mucho la pena Vamos a troncharnos a ese héroe De hecho no Tú vienes aquí Vale Salvemos a la hechicera Y estos para perseguir Uff La garrapulta Mierda Vale No podéis No puedo tener A enanos persiguiendo ¿Vale? No valen para esto Bueno No vamos bien Pero tampoco es Horrendo como parecía La buena potencia Heroica bretoniana Tío Es guay Muy guay No llego a todo Me cago la mano Taca, taca Hola Vale Reservemos nuestra magia ahora Y nuestra caballería también Porque si la ponemos a tiro A donde no toca La perderemos Y nos hará falta Lo mejor va a ser Que ahora mismo Roden a esta peña Estos están perdidos Yo lo siento por ellos Uy Esto no está bien Soy optimista con la batalla Tío ¿Qué unidad? ¿Te gustan más los dracoyerros O martillo torpedo troll? Los martillo torpedo trolls Me gustan más los de llamas Pero soy consciente Que los otros Creo que son Mil veces mejores Porque te valen Para matar todo Todo, todo Tienen bonificación Pero te matan todo Te matan todo Voy a dejar a los héroes Que se encargan de esta partida Mientras no me Endiñen Aquí a mi amiga Mientras no me la endiñen O con esto empiecen a generar Daños masivos O A hacer el canelonger La putada es que Si me quedo aquí No persigo Ya Mucho verdad Super dad Es big dad Y que el fuego amigo Que se están pegando ahora El mismo es rico Son a mi ratadoras No son headsail Está bien entonces Entonces está bien tirado A ver si no llegamos Posible No 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 lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Que se vaya a medio moto Que si no lo cambiaran Por otro Por otro mejor Y más guapo Mamá ¿Ha habido ahí Un momento de debilidad O que? Pírate de ahí Que te están Tronchando las Me están tronchando Me están tronchando Directamente Hostia Venga Voy a intentarlo Muerto Uf No me ha dado La vamos a ganar Creo La vamos a ganar Creo Que ejército más duro Tengo Pues es lo que me temía Que me podría dar la vuelta A esta A este ataque loco Y finalmente No son ejércitos Top 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 Estamos con el Tabletop Caps Los míos tampoco lo son Pero creo que he podido sacar Mucho más partido A la calidad Que me permitían Mis opciones Así que Por esa parte Contento De retirarse Ey Parecía que se iba A dar la vuelta Venga Vamos Vamos Me parecía que iba a perder No se No se Porque la tipa esta Le da por ir tan lentito Vamos Los portadores del mal Lo cerca al fin Ahí estamos Ahí estamos Joder Uff Mama Tío Joder Que duro Tío Oye Una batalla Muy 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 dura Y al final Va a resultar Hasta interesante Y con emboscada Y con una puta Emboscada Gente A ver si estos No se retiran Y son de lanzallamas No nos preocupamos De ellos Mejor Las ratas Sobre las quiero Fuera Tampoco me quedaba Mucha cosa Para perseguir Tío Hay que facción Joder del DLC Enanos Imperios O Lurgle Porque no todos Porque no todos Hay que Probar Todo lo nuevo ¿No? Lo cubría Así en el anterior DLC Es un poco Lío Porque tampoco Terminas de centrar Una de ellas Y cuesta un poco Más pasar todas Pero por lo menos Si que Los primeritos Turnos Con cada uno Seguro que lo hago Con los tres Quizá después Me tarde un poco Más de tiempo Pero suelo cubrir El contenido así La verdad Buenísimo Pues No, no, no Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí 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 Tú aquí Tú aquí Tú aquí Tú te curas Así Pero coño ¿Por qué no lo atacan? Se han pirado ya Esta es la mierda Esta es la mierda Tío Esta es la mierda La colega Está más en la mierda Que yo Después de casi Siete horas de stream Está más en la mierda Que yo Pero Uff Mamá Qué daño Qué daño Qué daño Qué daño Recordad Recordad También que Alberidebordelox Aquí no se puede Reabastecer De hecho Va a sufrir Más pérdidas Por lo que Incluso unidades Como estas Aunque no hayan muerto Ahora terminarán Muriendo Pero Pero El principal potencial Que tienes Cuando juntas A estos tres En un mismo punto Quizá la idea Es que no reconozca Esa potencia Pero cuando juntas Estos tres Tíos En un mismo sitio Y con la otra Tirándole curaciones Y tirando bombardeos Bueno Tirando Tirando vórtices Como hace Es una locura Lo que puedes llegar a aportar Es una putísima locura Así que es cierto Que no será Bueno Miento Puede funcionar Puede funcionar ¿Por qué? Porque No tiene No tengo por qué hacer asedios Supuestamente aquí Tiene que quedar Un huevísimo De ejércitos Igual sí que se puede Tomar esa posición Lo de las sombras del cambio Sale en febrero Pero Creo que no han llegado A decir fecha Oye pues en el capítulo Anterior Nos tronchamos A los A los De los túmulos ¿Vale? Y en este Nos podemos Cerrar a las ratas Del clan Skrair Los enanos Es que Yo creo que puede ser Hasta rápido Me voy a poner Como límite Llegar a las 8 horas Como las 8 horas Vea que queda mucho ¿Vale? O sea Tenemos una horita Y 7 minutos más Si veo que queda mucho Me olvido Mira Flamesburg No lo puedo defender Esto no vale la pena Jugarlo No vale la pena ¿Podríamos meterle daño? Sí Vale la pena Yo creo que no Aquí este es otro Que viene de camino Esto es Un sitio donde Podríamos generar Pero Lo normal es que Cuando nos focusen Nos vayamos al hoyo Este ataque Esta guerra Que me han declarado Ahí con todos En la esquina Ha sido Ha sido rata Por parte de los silvanos Muy rata No es que le tenga Mucha Mucho Animo a todo ese A todo ese territorio Lo que me jode Es que ellos Pues al final Terminan con un poquito más Vale Ya tenemos a la de hechicera Gente Ahora es cuando Toca demostrar Lo que acabamos de hacer No hace falta Nivello Tío Estos niveles No hace falta Subirlos Vale No me jodas Que tampoco vais a llegar Porque ya Ya me Ya me he dado un algo Vale Estos que son de nivel El 20 Estos sí que vale Mucho la pena Estos sí Esto Vale Sun butter Por aquí ya no vale Tanto la pena Bien Te puedes poner Ahí también Vale Sin tener que Marchar Y sin tener que Reducirle La actitud de acampar Vale Que me va a dar Más beneficios Llega Ahí llegan los dos Ahí llega todo Ahí llega todo Vamos a atacar ahí Creo que el autorresolver Es posible El autorresolver Es posible Me caerán cosas Y al cabo Teníamos muchas cosas Tocaditas Vale Pero Creo que ahora mismo Sí Nos hacemos Plagascaben No No nos hacemos Plagascaben No nos lo hacemos Gente Cuando decía que Nos hacemos Plagascaben Quería decir que No nos lo hacemos Vale Vale Atacamos aquí Atacamos aquí Obviamente me dice Que no lo puedo ganar Pero vamos a sumar el resto Aunque se tenga que quedar En movimiento De marcha Incluso aún así Vale Ahora hemos hecho aquí Una locura No llego con este Y posiblemente con este Tampoco Sí Con este sí que llego Vale Con este por lo menos No lo cerramos Ahora marchamos Y nos incorporamos al ataque Uno menos No quiero dejar nada Vivo ahí Nada Nada Con marcha Nos podemos incorporar Sin problemas Aún con daños Vale Aún con daños Movimiento normal A ver si llegamos No llegamos Nos toca marchar Con todo Vale Pero yo creo que Ya no le quedan ejércitos Al escaben Hostia tío Me está ralentizando Aquí el Puto Plagascaben Permitidme que mire A ver Vale Vitoria decisiva Incluso con bajas Bajas Esto es lo que buscábamos Vale Los escabens Ya son cosa del pasado Podríamos saquear Pero no No Pretendo ocuparlo ya Ocuparlo ya A su nivel Y creo que consigo La facción destruida Bueno Con eso Con eso Ya nos vamos A que esto está conseguido Uy que Todo esto parece Que está conseguido También Y solamente Queda en la expedición De cejo hierro Así que se viene Ya Se viene Oh Que mal Asunto Que mal asunto Movimiento de marcha No podemos llegar Ahí con ninguno Para darle Tropas Que coño Porque este Se puede curar No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Estamos en territorio hostil Aún De De corrupción De Scabens Raro Bastante raro Vale Ponte mentor Y ya Lo que quieran hacer Lo que quieran hacer contigo Bueno será Arqueros y caballeros Vale Toda esta parte Está Muy bien Vale Lo que me faltaría Reclutar Lo que me faltaría Reclutar Por global Yo de hecho Creo que aquí No valdría la pena Ni hacerlo Vamos a ir comprobando Lo que es lo que tienen Los enanos Por aquí Y nos vamos a plantear Acabar esta campaña Ahora en ruseo Y a las 2 y 39 de la mañana Si señor Vale Si nos lo tomamos en serio No como esta mierda Que hemos hecho aquí Vale Si nos lo tomamos en serio Por mucho Que se pongan Mongos Mondongos Creo que quizá Mejor acabar juntos E ir sin prisas Vale Vale Este no puede reclutar Ninguno más Va a tope Hacemos cambio Ah no Excedo por los puntos raros Claro Ya bueno Estos dos si que los podría cambiar Estos dos si Porque todo esto También son de De tier morado Entiendo No lo estoy moviendo bien Tío No lo estoy moviendo bien Así sí Así sí Es una unidad curiosa Pero voy a optar por Sí venga ¿Por qué no? ¿Por qué no tío? Son unidades que no suelo utilizar Ni cuando juego con enanos Muy rico Vale Ya tenemos un poquito Más de opciones aquí Vale Esta paso de ti Esto es Una historia La verdad Viene la amiga Viene la amiga Viene la amiga Esto es una historia Y creo que no me conviene Meterme ahí Podríamos Grimhall no me interesa A ver Me interesaría por las gemas Pero ¿Esto qué es? Pero queda tu amigo Pero tú no Que no tienen guerra con él Vale ¿Qué me queda? Zinedine Hostia tío Lo que pasó aquí También fue de locos Pero lo quieren repetir ¿Coño si lo quieren repetir? Wow Hostia Hostia tío Surprecha Hostia tío Vaya No me esperaba Eso Duro ¿Qué bonifica la colega? Arqueros Y caballeros Oye pues No tantos Vale Vamos a ponerle aquí Un poquito de cobertura Aunque no los mejores Y después un poquito Más de caballos Ya es un ejército Algo triste Pero Superarás Te tienen a ti Vale Ponemos cobertura De imperiales Uno nuestro Y avanzamos Con la hechicera Tenemos otro ejército entero Y Esto No me lo esperaba Tío No sé Me han vuelto a meter aquí Dos juntos Que les puedo meter Con todo Paso Tú ya te vas a poner También En esta movida Tiene Zidane Que es el que tiene Mucha magia Nos No entiendo Cómo me están tirando Esto así No lo entiendo Tío Porque Me los Me ataco con todo Creo Este no se suma Hasta que lo sumo No suma ¿No? Coño Que igual no hace ni falta Vamos aquí Vamos ahí El A con guardia del Grial Es muy bueno Eso Hombre Todo con guardia del Grial Es muy bueno Pero no me No me interesa Ahora mismo Quedarme cuatro turnos Ahí Viendo Cómo Estamos pudiendo jugar Cómo va nuestra economía Cómo podemos Trabajarla No nos conviene Plantearnos Hacer el El tonto Ahora Igual me he mojado Solo con tres Correcto Somos una máquina De aplasta Y bien engrasada Fácil Muy fácil Muy, 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 muy Fácil Muy fácil Muy estampable De todo Pero es que son Son muchísimos Con calma 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 Que vamos con más A ver Los deslanes Se han hecho ya caca En nosotros Estos están aprovechando Para entrar En Contacto Con una facción Que me Me jode Que le quites este La verdad Me jode mucho Porque todo eso va a ser mío Para el siguiente turno ¿Se nos va a desequilibrar todo? Pues seguramente sí Se nos vaya a tronchar todo Dios No me conviene Irme hacia allá arriba No me conviene Me conviene Quedarme en los ejércitos ¿Pudiendo pagarlos? ¿Pudiendo pagarlos? Nos venimos hacia acá La economía Lo noto de loco Si no sé si es por el Por el mod este No sé si es por el Por el Tabletop caps o qué Pero noto Que tengo una economía Pero que Que parece esto de chiste Y señores ¿Y sabéis lo que va a pasar Con nuestra Con nuestra fiabilidad? Que se va la polla Porque vamos a romper Todo esto de golpe Está en guerra Con un montón de gente Con un montón de gente ¿Alguien que nos podamos aprovechar? Pues quizás Sartosa No, es que Sartosa Creo que estoy en guerra Con él también A ver La mejor forma de verlo Es este Estos son los que ellos Están en guerra Atilwip Me ha pagado ya La Rametev dinastí La Rametev dinastí Que hemos firmado la paz Con ellos Vamos a hablar con ellos Vale Vamos a hacer La extrema rata Y quizás podríamos Incluso esperarnos un turno Porque Podríamos salir Pero claro Es que así ya podríamos Atacar por aquí Voy a hacer La extrema rata Por dos mil pavos de mierda La economía va a hacer Kabum Ahora mismo va a hacer La diplomacia Kabum Y la Y la Y la economía lo mismo Y la economía lo mismo Nos quedamos Sin sus tropas Vale Atacamos aquí No, no, no Rodeas 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 Aunque sea muy fácil Es autorresolver Rodeas Quiero que todos Se beneficien De cada uno De estos combates Porque el enano Nos lo matamos Tenemos Ahora mismo 50 minutos de margen Para pasarnos la campaña Y valorar Vale Y serían como Las tres y media Vamos Vamos Y seguimos avanzando Ocupamos Al enano Nos lo podemos Reventar Nos lo podemos Reventar Hasta el punto Del abuso Y estos Si que los tenemos Que subir Ok Vale Peña Esta parte está Esa es la que teníamos En En la isla de Alveor Vale Todo esto lo hemos movido También Este señor Me preocupa La cantidad De ejércitos Que tiene En esta zona Y esa batalla Ya no es mía Te piras No Fue un error Meterme aquí Fue un error Un error muy grande Vale Testa Testa Find Them I Can No Vale ¿Cuántas cosas? Está bueno Está muy bueno, eh No era eso, no era eso el que había que elegir No era eso Y lo que me mola de eso es que cuando llegan a tener el hipogrifo Puedes Puedes jugar como hemos jugado con ellos De, bueno, que vengan y que me peguen Que vengan y que me peguen He ganado hasta una puta emboscada defensiva contra los scavens Y no ha sido una batalla difícil Porque es que no la ha sido Es que no la ha sido ¿Y yo qué hago? No tengo que madrugar Me quedo hasta el final Y cada uno con su vida Y con sus posibilidades Yo soy así De cazurro, tío Voy a intentar ir Lo más rápido posible Pero sin hacer Sin hacerles gilipollas Por si acaso No sale bien Que oye Que si tenemos que hacer otra sesión Que Que funcione, tío Que funcione Bueno, esto no hace falta Eso tampoco Que justo ahora hemos conseguido ganar mucho dinero Este lo vamos a anular Este no tenemos lo de pagar El orden público Se tiene que Se tiene que equilibrar Sigamos por nuestra vía económica Que es lo que nos está funcionando bien Y cuando algo funciona bien Hay que seguir haciéndolo Porro, 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 porro Porro, porro Pues ya está Ya no me quedan dineros, gente Esto sí Pues se me han caído por el camino, peña Y ahora mismo no es el mejor momento Para negociar, claro Bueno En algunos he puesto Lo de que me active Las subidas automáticas ¿Vale? De habilidades Espero que funcione Yo aguanto Quiero cargas de cava ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Eso lo queremos todos ¿Y qué me está diciendo aquí? ¿Esto qué coño es? ¿Dotter back? Hijos de puta Los que hemos salido corriendo por ahí Mira dónde estamos Pues nada, a ver Quédatelo Quédatelo, tío ¡Bien! A disfrutar, hombre A disfrutar La vida para ti, señor Skaben Ese territorio tampoco Tampoco te lo quieres ni quedar ¡Ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza de peña! ¡Oh, claro, tío! ¡Claro! Zaragoz no es capital Zaragoz no es capital Ni es asentamiento menor Zorek ha hecho la trama No voy a jugarla Porque Zorek no lo voy a matar Eso lo sabemos todos, ¿no? Bueno, Zorek Ya tengo controlado ¿Dónde estás? ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Claro, la tengo Ahora lo que tengo que hacer Es declarar una guerra Un poco a las bravas Y ahora lo que tengo que localizar Es al enano por donde anda Porque el enano estaba por mi territorio Y tampoco tengo muy claro por qué Este, pues no lo sé El que estaba en el sur de Bretonnia Tampoco lo tengo muy claro, tío Una cosa te voy a decir Mañana me paso por la tienda Unos amigos a por unos guardias del sepulcro Y una esfinge Pues mira yo El viernes Dieter Barrymore Hostia, me viene con tres ejércitos ¡Claro! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¿Me... qué? Con tres putos estrigois montados Tú Yo voy con un ejército Bueno, con varios ejércitos Que yo le supero un número Yo le supero un número No tengo mucha magia Él tiene más Puedo ir retirándome Bruse 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 Es lo que... Donde hemos machacado antes a todos Y son todos de la misma puta facción, tío Y si yo os digo que esto igual Si conseguimos aguantar Algunos pequeños envites Podríamos ganarlo Pero Que entren de 40 en 40 No lo tengo muy claro Yo creo que lo normal aquí Es que nos peguemos una estampada de espanto Si nos retiramos Hay algunos que estaban marchando Y no van a poder Bueno, estaban marchando aquí en este territorio Creo que no, tío A ver Es una batalla bastante digna O sea, juntar 4 ejércitos contra 3 La putada es que Si vemos los números Mis ejércitos están bastante pochos Lo que puede estar también muy guapo Es Que la IA no actualiza sus lugares de salida Y yo sí No lo tengo muy lejos de mi zona de despliegue Pero si él, por ejemplo Se pone aquí para intentar Esperar al otro Y da la casualidad Que este empieza a llegar antes Uff Le podemos dar No Lamentablemente no va a ocurrir así Aunque sí que es cierto Que podría ocurrir Que viniera por acá Esto Puede ser muy malo Esto puede ser muy malo Que saliera todo por el mismo sitio Sería mejor Si hubiese sabido Que este Entra primero Buah, tío Pero aún así Uff No sé yo en qué coño Puedo estar pensando Voy a necesitar aquí Hacerme un Corner Camping a muerte Y si las unidades Se me retiran Las tenemos vivas Para la siguiente batalla La putada Que Cuando te rusea El El conde vampiro La partida Se suele acabar Y van a venirme Por dos lados Que tampoco creo Que gane mucho Yéndome hacia allí Que tarde Eones en salir No creo que me ayude En nada Así que Oye Esto es lo que Hemos decidido jugar Y así es como Vamos a palmar Yo creo que vamos a palmar Muy fuerte Muy, muy, muy fuerte Pero oye Vamos a verlo Aparte es que hay que Macro gestionar bastante Que creo que es la mejor Forma de decirlo Aquí hay que hacer Mucha macro Macro El micro quizá Tampoco sea tan 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 importante Hay algunas de ellas Que sí que están tocaditas De las suyas Creo que este estaba Casi entero De ahí En nada salen Y los míos Pues mira Los míos Van más lentito No sé Nos ha pillado La hora de la siesta También Vamos Y tengo Quizá demasiado Spam para combatir Contra un ejército De este estilo De proyectil Con poco combate Y con unidades De caballería Bastante malas La verdad Y solo dos héroes Y solo dos héroes Y de niveles Bueno Tampoco son Una locura Os va a tocar Os va a tocar A todos aterrizar ¿Vale? Uy, espera Espera, espera 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 Esto puede ser más divertido Aún Vale, chicos Focus, focus Focus Todos ahí ¿Por qué no están disparando? Tengo que dar la puta orden ¿Eh? Caíste Bueno, sí Oye, es lo que es Vale Ahora sí Ahora es nuestro puto momento Buah, llegan los tres juntos Estoy muertísimo Estoy muertísimo Peña Estoy muertíme Voy a intentar meter cargas De caballería Así en plan salvajes Pero creo que estamos Fuked No sé si ni siquiera Le estoy haciendo daño No sé No sé Horrores de la cripta Hostia, tío Y no le voy a matar Ninguno Bueno, hay uno que sí Que le estoy pegando duro Que creo que sea Que le estoy disparando Pero esto No sé, tío Me jode, me jode Me jode mucho Pero Poco vamos a poder aportar El otro no tiene ni habilidades Uno que cae Pues chicos Sé que es difícil dispararles Pero parece que está saliendo Medianamente bien Así que Al turrón A por el siguiente Le he metido daño Debo admitir que con esa carga Le he metido bastante Pero ahora viene el problemilla Aquí viene el resto Aquí viene el resto Ojito Ojito, eh Ojito Que nos estamos haciendo Los tumularios Lo importante aquí Es matar a los generales Son los que Veo que tienen Más Fuerza Me estoy matando Al segundo Arcos, eh A lo A lo triste Y como digo Más macro Lo que micro Tenemos, sí El ejito de apoyo Me ha llegado Siempre El ejito de apoyo Tiene que ir saliendo Poco a poco Claro, claro Ahora lo importante Sería salir de ahí A ver qué ocurre Este no termina De morir Tío Dios Niño Vale Ahora sí que ya La batalla La tengo cada vez Más complicada Otro muerto No tengo los superhéroes De la muerte Como sí que tenía Con los otros Tampoco he podido Paralizar Para que estos puedan Disparar cómodamente Al fin y al cabo Todo el ruso Ha venido aquí Y ya no puedo cambiar Este despliegue Así que La batalla Yo creo que La acabamos de perder Justo ahora Vale A ver si A una proyectiles Abriendo ese espacio Que hemos hecho Ese general Lo veo muy complicado Matarlo No sé qué coño Me va a salir ahora Si me salían Las uñas de infantería Me vendrían bastante bien Si me empiezan A spamear proyectiles No creo que me juegue A mi favor Para demonizar Un poquito de cover Y no Ahora mismo Podría incluso Valer la pena Intentar Paralizarlo todo Aunque creo que Me han matado Bastante Creo Una hechicera Tío Joder Qué mala suerte Tío Una de arqueros Es que no falla Tío Es que no puto falla Me cago en Dios Es que no falla No falla Tío No falla Me van a sacar arqueros Todos hijos de puta Y no puedo elegir Y una hechicera Tío Cuando no me queda maná ¡Ah! Qué grande ¡Hombre! Peregrino de batalla No más arqueros No tío Se pide todo eso Intente salvar No, pero de todas maneras Aquí no hay nada Que rascar Estamos Fukets Estamos Fukens Mira, 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 mira Mira qué cositas Empiezan a salir ahora A qué malas horas Es, 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 es Es imposible jugar esto Es imposible, tío Es mi trampa, tío Me he hecho Me he hecho mi propia trampa Pues Paypal Yo te diría que empezaras Con enanos Porque con eso Vas a aprender mucho Los conceptos básicos Si vas a empezar en Nada, tío Bueno, podría meterme Hago de daño con esta Hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Qué asco Más grande Me siguen saliendo Más putos arqueros Joder No puedo, no puedo hacer Ni entrar ni salidas Aquí, vamos Si tuviéramos hechizos buenos Hechizos apropiados Para este momento De locos, tío Es que creo que mis arqueros Los que igual tienen suerte Pueden llegar a disparar Y, vamos Este dios estará poniéndole a botas Este tío va por Ah, pues por 130 Yo lo pondría ya incluso por 400 Pero Como lo veis Esto aquí Obviamente nos están generando Mucho más daño Ellos a nosotros Que al revés Hay algunas unidades Que Parece que sí que comen algo Algunas que sí que parece Que estén disparando Pero creo que Simplemente lo parece Lo veo muy Muy, muy, muy Tocaos Lo que me jode Es que hay algunas unidades Que las veo tocadísimas Y podrían caer Con arquero Focus a vampiro Pero es que no creo que No creo que pueda llegar A girarse Y a disparar Vamos a intentarlo Tío, no sé Es una propuesta interesante Pero No creo que Que podamos Sinceramente No creo que podamos Matarlo Bueno, estoy pegando Intento reconhecerme Muchas veces Pero tampoco hay línea Ni espacio Voy a ponerlo rápido Macho Y si me tienen que matar Que me mate No sé Y a cabo Yo creo que Todas estas unidades Cuando quieran huir Vamos, lo tienen Bastante sencillo Y ya os digo Que hay veces Que veo Que alguna unidad Dispara Otras que parece Que no se venga Muy arriba Tenemos oportunidad Por ejemplo Por aquí Tiramos una defensa Por aquí Más liderazgo Es que Es que Encima Mira Es que El Eugin Bondra Que debería de estar Chetísimo y gordo El tío está Perdiendo liderazgo Bueno No tiene liderazgo a tope Y eso Tampoco es lo normal Si estos llegan Son carros de cadáveres Piedra en pie Aquí podrían ayudar Bastante Dándoles más potencia Ahora me va a salir algo Es que tío Es que yo creo Que no me queda nada Creo que no me queda nada Conforme han entrado Han salido muchos Veo ya que hemos llegado hasta aquí Hay que morir con estilo Tenemos algo más Hostia Hostia Liderazgo Papos Vale Vamos a intentar hacer Un poco el movimiento lateral A ver Es que Es que Los tengo en todas partes Coño Y el relicario ahí Manteniendo el tipo No sé Una batalla muy desagradable Peña Muy 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 desagradable Entraban hasta Con los carros Para que no pueda disparar Se han metido una unidad En el juego de la cripta Y no saben ni cómo Lo siento por ti La verdad Pero te voy a volver a rajar Y vas a tirar otro hechizo A ver si matamos Un poquito esta zona Ha sido un poco de mala suerte No El tema es que Estaba pasando algo Que se olía Que podría pasar Pero Pero que vas a hacer Quizá Desplegar en otra parte Y Desplegar en otra parte Y que terminen Y que tú puedas Llegar a Acoplar Parte del ejército De la línea Y tío No sé Me da sensación De que están aguantando Muchísimo Bueno Ahí ya se retiran Ahí ya se retiran Creo que empieza la desbandada Rápido chicos Rápido 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 Podríamos clicar Para Oye Unidad que esté Medio muerta Vamos a acabar con ella Bueno Ahora sí que hay Muchas menos ¿Te da para? No, no Ya no me da para la última rajada Ya no me da Ya no me da Ya no me da No puedo matar al vampiro ¿Vale? Lo de matar al vampiro Es inviable Pero se está quedando Sin ejército es el también Muy raro De verdad me extraña Que yo haya aguantado Toda esta batalla Hay mucha baja de no muertos Pero ellos tienen Aquí hay dos cosas buenas Que tenemos Hay una cosa buena Que tenemos cada bando Yo estoy en territorio propio Yo puedo reabastecerme Si llego a mi turno Y él puede alzar a los muertos Cada uno tiene su Cada uno tiene su miga Pero que hayamos podido Mantener con esto Gracias al support De los héroes Y del relicario Es Difícil de ver Con 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 Ahora sé que ya me voy Y yo creo que ya tocaba Tío No sé No entiendo Cómo podía aguantar tanto No lo entiendo Derrota valerosa Veremos si útil Veremos si útil Si Hacemos Si vamos a contar Los ejércitos Cómo se han quedado O por lo menos Cómo ha ido la batalla Nos vamos a casi 1100 Bueno Yo creo que estaríamos Sobre unas 2000 De pérdidas Pero es que él Está Sobre unas 4000 Largas Tío Es 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 Una Es una putada Que no hayamos podido Matar a los tres vampiros A proyectiles Es una putada Es una putada Porque hemos estado a punto Eso nos habría dado Un boost Increíble Increíble Porque Esos tienen tanta potencia Vuelan Tienen tanta masa Que no puedes No puedes atarlos Y mira por ejemplo Hay algunas unidades Que se quedan terminando Muy tocadas Pero taques Han terminado pirando No sé tío No sé Se levanta Uno no se levanta Vale Uno sí Uno no Caen muchos Muchos han levantado también Y hostia Hay ejércitos de los míos Que han sido Aniquilados Pero Sí Me callo Pero sí Llegan a atacar Y Bruce sería Un asentamiento defensivo Como está este Y como está este Sabemos que no lo podemos ganar Por mucho que tengamos A nuestro amigo Zinedine Zidane No se puede No se puede No se puede Los hemos visto Sí que es cierto Que los ejércitos Que parece que han quedado Han sido A cabezón A cabezón no A cabezón No me gana nadie Hostia A cabezón no me gana nadie A cabezón no me ganas tú cabrón Podría haber chequeado Podría haber deschequeado Lo de Lo de que fuera por turnos La batalla Porque igual en esta ocasión Sí que se podía bien No lo sé No lo sé No lo sé Pero mira que ejército Más lento Salvo este Es un ejército Muy 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 lento Y el otro es tres cuartos De lo mismo Y encima de baja calidad No creo que tengamos Como decía Oportunidad De vencer Pero No me apetece Tirar la toalla Me apetece Tirar la toalla No me apetece No quiero a ti Tiene voladores Pero son voladores De murciélagos Tiene lobos Tiene muchos lanceros Guerreros esqueletos Unos carros de cadáveres De mierda Que encima Algunos no son Ni de piedra en pía Creo que ahí no hay nadie Salvo Que hagan la rata Y chicos Yo Lo que hay que apostar Es por mantener El tipo aquí Como medianamente Se pueda No me fío Un pelo de nadie Tiempo para moverlos Tendremos ¿Vale? Ahora mismo Que disparen Todas las torres Y me sobra esto Entre comillas Me sobra ¿Vale? Porque esto es lo único Que tenemos No tenemos más refuerzo ¿No? 5 Es que no llevaba a 20 No llegaba a 20 Si queremos meterle Mucha caña muy rápido Quizá una opción Que tendríamos interesante Sería ir Bolitas de fuego Ir a buscar el combate Cuerpo a cuerpo Invocar una mantícora Y hacerle ese 2 contra 1 Tirándole esto ¿Vale? Pero eso es si queremos Ir full Para que este tío No se pueda Reabastecer Ya está O quizá incluso Intentar hacerle daño A proyectiles Que puede ser otra opción La putada es que Los proyectiles Después los tenemos Que reinvertir En la otra parte Pero tiene que Tiene que faltar Un ejército Tiene que faltar Un puto ejército Por algún lado Voy a intentar Focusearle mucho Por el tío Que es lo que más Le duele a este tío No es mal sitio Para esta artillería Este tampoco sería mal sitio Y dispara desde allá No sé Como creo que tampoco Tengo muchas opciones No debería de Recalentarme mucho La cabeza Pero Oye Por si acaso Quiero ayudar ¿Vale? Quiero ayudar ahí Por si acaso Desde lo que voy a intentar La verdad Soy consciente Aquí no estoy defendiendo Con casi nada Pero Hostia 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 Eso no me mola Eso no me mola Resistencia a los daños Por favor Vamos a buscar el contacto Con él No quiero tirar tampoco Una invocación de mantícora Porque igual Con esto me vale Con este tío Igual me valgo Y quizá me interesa Más inter Bueno pues Utilizar mi mana Para estas cosas Me está pegando muy duro No quiero que os Liéis ¿Vale? Le podéis disparar Por el flanco Creo que me lo hago A este El otro ya Ya veremos Voy a probar una cosa Estamos metiendo con veneno Tenemos que quitar movilidad Estoy pensando en ganar espacio Es que es un espacio En el que él se está curando Claro Quería meterle una bolita de fuego Por el culo No creo que me esté saliendo rentable Salvo que ahora Que ha perdido un poquito de tiempo Le pueda cascar la bolita de fuego Venga chicos Tenéis que impactar Por favor Tenéis que impactar ya No es muy buena idea Y llega todo el ejército Y a mí me pillan bragas Por aquí al final No ha venido nadie Vámonos Putada tío Puta regeneración es dura tío Y ahora mismo aquí No me conviene quedarme Claro Pues oye Al turrón tíos Vamos a ver que os pasa Buah Heavy metal Ah tío Tengo perdísimo Tengo perdísimo Tengonos Tengo la vida Dicado Tengo la vida ателей Tengo la vida Hurry Siempre Tengo la vida Sancionando Tengo que Tengo la vida Pero no Tengo la vida Tengo la vida N D removing me gusta combate cuerpo a cuerpo a curarme se han hecho la catapulta, ¿no? no ha llegado a tiempo putada de Putin vamos a intentar fumigarlos en este flanquito guardia de los túmulos lo que hay ahí, ¿eh? cuando tronchen la puerta tendremos los arqueros posicionados uy, mierda aquí y oye por el momento nos hemos hecho una de murciélagos esto lo vamos a perder creo que tampoco hay que cogerle mucho aprecio el tema es que todo esto puede ir disparando a lo que se viene y que se puede ir debilitando ¿podemos seleccionarlo? el otro petano está mal pero yo quizá guarde los túmulos mejor esto también puede debilitar algo y estamos en contacto ok vale, esto a priori está hecho no me haría falta ni gastar maná vamos a intentar ya ayudar al otro lado te puedes sentir voy a ser este streamer pero eso no significa que vayamos a ganar eso todos lo tenemos claro vale, se me va la bonificación mejor me piro sobre todo porque esos tienen armas a dos manos poquito, tío mira, mete la carga tú aquí y estos proyectiles van a ir contra esa guardia de los túmulos a ver, no nos flipemos nos flipemos que eso eso está perdido ya labrones buen disparo teniendo tanto maná y tan poco tiempo hay que empezar a generar son zombies vale, vente aquí a ahorrar por el til wow ese ya no mola mucho vamos a ver si le van entrando pequeños picotazos no cabrón te odio pero este flanco pues yo que sé le saquemos pecho porque lo hemos ganado vale este es de esta parte esta torre es buena esta torre es interesante esta torre si sobrevive también quería meter defensa pero no hace falta señor aquí ya sabemos dónde va a ir bien esquivado bien esquivado sí señor entretenmelo entretenmelo sigo un poquito de tiempo más lo que quiero es que no me moleste el proyectil porque le voy a focusear vale vale quedan 4 segundos se queda solo con la de bueno con la de infantería ojo que si le tronchamos al que si le tronchamos al amigo métete en contacto métete en contacto que tú puedes curarte en combate cuerpo a cuerpo sí estoy de acuerdo si no se gana esta partida por lo menos podemos quedarnos con la mentalidad tranquila de que la hemos disputado y eso y esto me puede generar una disfunción jodida hostia que buena que buena que buena que buena vale hay que venir por aquí por ahí no lo puedo bloquear porque dependía de esos puntos le estamos metiendo bastante pero se me está acabando la munición así que voy a ver si le consigo pegar una bolita de fuego aunque le pego a los míos también lamentablemente le pego a los míos cuando tenga bonificaciones aunque sea la masacre letal voy eh voy de cabeza además pues quizás si le voy a tirar una transformación de Kadon y vamos a ir con los dos porque esto cuando lleguen no voy a poder defenderlo muchacho cuando quieras le reducimos stats es buen momento para matar a este y ver como le afecta al ejército sé que no estamos muy bollantes vale pero es que hay mucho que cerrar tío vale muerto 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 uff mamá uff mamá que tenemos caballería quizá podríamos ir a buscar unidades de lobos sueltos venir a combatir aquí de cara no para eso tenemos héroes y esta le hemos puesto cara menos mal menos mal menos mal menos mal menos mal ojo peña ojo de cabeza de cara incluso quiero ese quiero ese quiero ese si si la caballería la quería usar pero cuando estaba seguro que la puedo sacar por donde quiero vale porque voy a intentar aplastar ese flanco pero para eso necesito que estos estén muy tranquilos y que estos se pongan a trabajar era muy poquita infantería tío pero que este tío se pueda curar en combate cuerpo a cuerpo es God vale voy a ir aquí voy a ir aquí después os ayudo pero voy a ir aquí un poquito un poquito un poquito sal de ahí la caballería ahí quería ver si la podía rodear los lobos han caído y cuesta mucho meterle daño dos unidades dos unidades dos unidades bien bien por mucha lanza que tengas te voy a cargar por cuatro lados pues no lo he matado con la carga pero no le puedo permitir que se pire claro eso está bien ese disparo está bien este está en combate recupera vida así que contra zombies esos combates son muy guays podría incluso pensar que un combate individual pero es que creo que aquí apoyo mucho porque este por lo menos tiene ah no tiene lo de la manita no claro solo tiene los imperiales tiene lo de la manita vale hemos aplastado esto y podemos hacer este no tiene resistencia a las cargas así que vamos a meterle unas cuñitas tengo una de lanceros aquí de reserva vámonos espaderos también lo que no tiene munición también aquí delante y esta que sí que tiene ah por la de armas a dos manos vale chicos al jaleo la señora a los la señora rueda 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 zombies, perfecto cuidado, eh, esto está ganado no soy tan optimista, pero creo que por lo menos lo estamos disputando y eso está muy bien es que con Bretonio no te puedes fiar, tío, igual de repente te dicen, señor, nos vamos pero es que los lords como este, con un objeto tan importante como ese uff, creo que sí que ganaremos, creo que sí aparte estamos empezando a recuperar algunos puntos clave empezando también a recuperar algo de infanterías yo creo que incluso este combate puede ser interesante tirar uno de estos mejorado si gano este igual gano la partida tengo por qué masificar con tantísimas unidades, voy a rodear con una la formación se rompe por completo cuando llegan vale, eso nos ayudaría también a meter más daño y que nos hagan menos daño gente, hemos ganado vamos derrota útil lo, 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 lo super cuñaos quería acabar son las 3 y media son las 3 y 35 los enanos serán creo que el próximo plato tío ah coño muera ya muérete 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 buah no me esperaba que pudiera ganar esto tíos tampoco tenía tantos proyectiles solo te venía un líder venían dos estrigois montados en 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 el horror este infernal y buah tío unidades mucho mejores que las mías me superaban en número me superaban en estandartes pero no en posiciones y no en magia tampoco y no en magia tío y no en magia y creo que al final lo de dejar la caballería estática para ver cómo se mueven ellos ha sido una buena idea una muy buena idea si llego a tirar la caballería combates donde no le conviene y empieza a comer daño la cagamos la cagamos y Zinedine Zidane vamos ha hecho la de dios 8 horas de stream madre de dios madre de dios y no he perdido nada que grande que grande que grande no he visto experiencia con estos prefiero el dinero aunque sea poco lo que habría sido jodido es que les diera el movimiento para llegar otra vez eso habría sido muy duro muy duro esto no sé lo que es no sé Shantae de la Unai en Bruce me ha pillado uno por ahí por ahí uno separado que cabrón a ver con esto no puedo hacer nada esto está claro nivel 24 ya la recuperaremos lo de Bruce joder tío no puedo huir joder puta joder puta joder puta esto vamos no sé si esto es inviable esto es esto es puto inviable esto yo creo que sí pero gente lo de lo de pasarnosla esta noche yo lo he intentado yo lo he intentado de corazón creo que todos habéis sido partícipes pues oye en el primer capítulo nos hemos tronchado a los tumularios en el segundo nos hemos tronchado a los scavens del clan Skryer y nos quedan los enanos pero es que los enanos podrían haber sido algo medianamente fácil y rápido de conseguir pero están bastante extendidos no es por territorios sino el ejército expandido por mis territorios y me puede generar problemas y que territorios como este tío es que cuesta mucho tío si no es que mañana no voy a poder hacer el stream de la mortineta y creo que no sería justo nos vemos peña y mira a descansar son las 3 y media pasadas yo